Desde hoy, Entel PCS firma una alianza con Badefon. Entel PCS, vivir primeros el futuro. En beneficios, ganamos por goleada. Los Andes, la caja. Rev MTS, en todo Chile, materiales para construir. Adidas, impossible, is nothing. Gane con Abastible y elija su premio. Kit Tecno, Kit Cocina o Kit Baño. Abastible, el balón regalón. La tercera, piensa sin límites. Presenta, Campeonato Nacional de Fútbol. Señoras y señores, sean bienvenidos a la fiesta del fútbol. Finalísima del torneo de apertura que ya empezamos a vivir. A palpitar desde la Ciudad Jardín. Restando una hora para la arranca del partido. Ya tenemos un virtual lleno. Han pasado 32 años. Han pasado 32 años desde que Everton, el equipo de Don Nelson, no se instalaba en una final. En el de ida, como todos saben, a 5 del final, Colo Colo dijo que fue 2 a 0. Con anotaciones de Barrios que va a continuar en los salvos. 2 millones de dólares pagó Colo Colo al atrás. Se queda el moreno atacante en Colo Colo. Y en la vereda del frente, algunas novedades en relación al partido anterior. Es bien sabido que fue expulsado infantilmente, tontamente, el chico Arias. Se dice, entre pasillos, lo ha deslizado Nelson Acosta, que va a ir con 3 delanteros. Querrá jugar en todo o nada. El técnico Viñamarino en otra de sus finales. Recordemos que el Focación no hace mucho en Cobrero. Esa es la panorámica del Estadio Sausalito. Créanme que no hace frío. Créanme que no llueve en la Ciudad Jardín. Se equivocaron los hombres del tiempo. Tenemos aproximadamente 14.000 personas y se nos informa que está llegando mucha gente forcejeando en las entradas por conseguir un ticket o por conseguir una ubicación. Se han instalado tribunas mecano bajo el sector preferencial con capacidad para 700 personas. Está virtual lleno el estadio. La gente sigue llegando. Colo Colo viene por el pentacampeonato. Viene por la Estrella 28. Y este Ever Forever, este Everton de Villa del Marque de la Mano de Nelson Acosta, viene por su cuarto título. En la compañía de Juan Carlos, el Caco Villalta y Don Pablo Flam, Gerardo Herrera y Jorge Cubillos, ya empezamos a palpitar esta finalísima del torneo de apertura. Rato no menor, el campeón de este torneo va a ser el Chile 1. Nos representará en Copa Libertadores de América. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les va? Estamos ya ahí a las puertas de la finalísima del fútbol chileno. ¿Cómo te va Caco? Hola Claudio. Con una ansiedad tremenda, ¿no? Todo el mundo creo que está viviendo y sintiendo lo que significa esta final. Que es una final soñada para Everton. Se ha hecho el recuento histórico ya de cómo le ha costado a Everton llegar a estas instancias, conseguir Estrella y luego Colo Colo ya prácticamente que es una rutina. Un agrado estar con ustedes. Nos vamos al corte, a la pausa y volvemos a la fiesta de la final del torneo de apertura desde Viña del Mar entre Everton de Jaime Riveros y el Colo Colo de Lucas Barrios. Estamos de vuelta, termina el trabajo precompetitivo de Everton, también de Colo Colo. Tenemos un virtual lleno, algunas novedades en la formación, oro y cielo, en los pechos amarillos. En el equipo que hoy adiestra don Nelson Bonifacio Acosta López, ahí va Héctor Arturo Sangüesa. Faluca Barrios, 19 goles tiene el atacante argentino que firmó su continuidad en los salvos. Es momento me parece ya de adentrarnos don Caco en las oncenas titulares. Everton sufrirá algunas novedades en relación al partido anterior, Caco. Eso es cierto. Recordemos que la malla batida, claro está, por los efectos que provocó durante el partido y por lo que evidentemente le costó a partir de ese instante a Everton es la ausencia de Mauricio Aria. Surprendido entonces, en consecuencia, no puede estar presente. Hay movimientos defensivos también. Hay un movimiento que es un movimiento genérico. Recordemos que en aquella oportunidad con Colo Colo se habló a marcar la presión. Los stoppers perseguían, Oviedo perseguía, ¿verdad que perseguía? Recibía la marca personal Barrios y la recibía Moya. Particularmente Oviedo se encargó de Barrios. Ahora no, vuelve una línea más rígida, una línea de cuatro, en la cual también hay movimiento porque traslada a Sabera, que es un interesante jugador, y que yo pienso que hay que dar salida a esta línea de cuatro porque me imagino que Benjamín Ruiz va a detener un poco a Salcedo, que es un hombre que viene atrás, marcando desde atrás y que también es una ubicación ofensiva interesante, igual que lo que hace Mena. Atención, que Mena avanza, avanza y también se proyecta ofensivamente pegadito un poco más al otro lado, al lado fierro. Vamos inmediatamente a conocer la alineación de Nelson Acosta, el técnico exitoso de Everton de Villa del Mar. Vamos con ello. Todo lo obstante avanzada la tarea, desde el estuario nos llegó con nuestros periodistas, esto que es la formación ya oficial que tiene el elenco de Nelson Acosta y analizado las cosas son sus modificaciones. Voy solamente a dar los nombres que están en este contenido táctico, con Herrero en el arco, con Sabedera, con Adrián Roja, con Cristiano Vido y ahí está lo señalado Ruiz, que yo creo que va a tener Salcedo, que es el hombre Colo Colo que viene por el lado izquierdo. Tenemos a Delgado que reaparece conjuntamente con González en la contención, Rivero, Canío, Canío que se va a acercar, se va a alejar conforme sea la circunstancia del resultado, de arriba a Gigena que es la otra novedad que aparece de la partida. Y atención, el Gran Miralles que viene siendo lo que es Barrios a Colo Colo. ¿Qué razón tenía en la fase regular Gonzalo Fierro cuando señalaba nosotros vamos a apurar un poco y nos vamos a meter seguramente en instancias finales? Colo Colo es finalista y no tan solo es finalista de este torneo de apertura, va por el pentacampeonato, primer gran objetivo basar a la historia en el ambiente futbolístico nacional. Cambió el esquema Fernando Astengo y dejaron en el camino nada más ni nada menos que a los mejores de la fase regular, es decir a la Católica y Ublense. Repite un cena titular en León Astengo para enfrentarlo hoy a Everton. Uno que es muy regular y cantado muy bien es Cristian Muñoz, se mantiene en la puerta con Salcedo por el sector izquierdo, Rojas y Carrasco, el Caco decía por ahí cuando son apurados son permeables a las infracciones. Mina se ha logrado acostumbrar como lateral derecho, dos de corte, Sangüesa, Meléndez, uno más suelto que Sangüesa, Meléndez, regularmente se mete entre los dos centrales. González que ha tenido más continuidad con Fernando Astengo en compañía de Fierro, y arriba Barrios con Moya, que es novedad también en las últimas jornadas, porque recordemos que con Claudio Borges jugaba el Grillo Vizcayzacú. Ahí está la oncena titular de Colo Colo para esta finalísima del torneo de apertura. Decíamos que iba a dirigir Rubén Selman, secundado por Julio Díaz a la derecha de la pantalla, Don Sergio Román. Van a ser los jueces asistentes, 44 años tiene Selman, 18 dirigidos, 95 amarillas, 4 rojas, ha cobrado 8 penales. El capitán de Everton es Juan Luis González, el capitán de los salvos es Héctor Arturo Sangüesa. Vamos a conocer alternativas, este es el banco de Everton, Don Jorge Cubillos. Arquero suplente número 12, Sebastián Pérez, solamente de 18 años tiene. Número 7, Francisco Paco Sánchez, 11, Cristian Figuuride. Con la 16 está Roberto Reyes, con la 22, Marcos Velázquez, el director técnico es Nelson Acosta López. Dos nombres importantes ahí, Uribe y Sánchez en el banco de Everton. ¿Y a quién dispone Fernando Astengo para la eventualidad? Don Gerardo Ramiro, Sebastián Herrera. Al 12 es Arquero, 6 goles en 4 partidos, ha recibido Rainer Wirt. El 5 el referente Miguel Rifo, 6 para José Luis Cabión, 6 veces como titular y podría venir a Everton. 14 el uruguayo Gustavo Vizcaizacú y reaparece, luego de 4 ausencias, el 19 Cristóbal Jorquera y la nómina del León, Fernando Astengo. Lo de Vizcaizacú se diluye y al parecer va a partir el grillo. Sí, bueno se habla de una posibilidad de unión española. Nos vamos con el fútbol, señoras y señores. En este primer tiempo Everton buscará de izquierda a derecha en su pantalla. Sí, acá estamos en vivo con el micrófono de sentimiento del CDF Señal Premium. Vestores tradicionales para Colo Colo y Everton. Sonríe ante Don Rubén. Póngase tapones Don Rubén. A pesar de los insultos, ¿no? Que los escuche se ríe. Ya se juega acá en Viña del Mar a final del torreo de apertura entre Everton y Colo Colo. Que usted lo viva a través del CDF Señal Premium. Reitero en este primer tiempo Everton buscará de izquierda a derecha en su pantalla. Balón largo de Jaime Riveros. Tanto cable acá arriba. Estamos más enredados que Moño de Vieja, Don Caco. Lateral lo tomará Sebal. Primeros instantes de fútbol. Juan Luis González. Balón largo. El que gana es Carrasco y será lateral. Lo tomará Jaime Riveros. Ahí está el Super Mirage Miralles. Balón para Benjamín Ruiz. De pasado fugaz en Colo Colo. Sacó Salcedo. Sangüesa. Este es el Chucky. Daniel González. A correr Lucas Barrios. Falta de Oviedo. Le picó los tobillos abajo y será tiro libre. El primero del partido para el Popular. Amaneciendo recién el encuentro a Cambiña. Lo que estamos viviendo en la compañía de Don Caco, Juan Carlos Villalta, Gerardo Herrera y Jorge Cubillos. Balón para Mena. Que es el lateral derecho del equipo Colo Colino. Ya en terreno de Everton. A correr Lucas. La marca de Oviedo. Siempre Lucas. Media vuelta del argentino. Lo Giver en la corta. El ex hombre derota. Lucas y el centro. Centro pasado. Arriba Moya. Y en el palo de la mano derecha. Yoni. Garo Herrera. En los minutos iniciales se ve Oviedo otra vez persiguiendo a Lucas Barrios. Yo no sé si en esta línea de cuatro existirá esa presión tan personal. ¿Con qué posibilidad sacó el centro? No obstante, Lucas Barrios. Ganando desde el fondo Carrasco. Héctor Arturo Sangüesa por este otro sector. Viene a Salcedo. Arriba Mollita que conoce bien este pasto. ¿Quién resbaló ahí? Rojas. Definitivamente Adrián. Sacó el venerudo Oviedo y será lateral. Final para el equipo Colocolino. Amaneciendo recién el partido. Este es Oviedo. ¡Aplauda como foquita! Es Oviedo. Lo tomará el Chucky Daniel González. A la expectativa está Lucas. Se está arreglando las pantas y Lucas. Las patas en el Strictly Rigor. Así le llaman. Será Kurner definitivamente. Lo tomará el Chucky Daniel González. Ahí está Pinturita. Ahí está Benjamín Ruiz tomando Mollita. Se distribuyen las marcas. Cuatro Colocolinos arriba en busca del juego aéreo. Vendrá al centro. Muy pasado. A ver si llega el joven Pistorero. La pelota abandonó la cancha y repondrá desde el fondo Johnny Herrera al portero de Everton. De rojo hoy el ex portero de Universidad de Chile. Todavía en el ambiente, en el aire, mucho polvo de Extintor amarillo. Sacó desde el fondo Johnny Herrera. Arriba Gijén. Arriba el Super Mirage. Acá está Miralles. Este es Salcedo. La viene buscando Daniel González. Cuando quiere se va a encontrar con Benjamín Ruiz. Teramor Ruiz. Le queda Salcedo. Mira por los retrovisores. Claro, le perseguían. Tocó para el Chucky. Quedó corto Lucas. Ah, y se va a remetir nuevamente el duelo de Oviedo con Lucas. Al parecer se repite. Oviedo. Adrián Rojas. Queda libre Moya en toda ocasión. No hay persecución a Moya por el momento. Este es Oviedo. Balón arriba para Miralles. Ganando desde el fondo. El paraguas Salcedo. Carrasco. Héctor Arturo Sangüesa. Al piso Salcedo. Llega Sangüesa. La barrida de Ruiz. Llegó Ganoso. Arrancó. Ganoso Benjamín. Tocó para Jaime. El rebote en Salcedo. Y será lateral para el equipo de Everton. De pie Don Nelson. Muy abrigadito. También las tengo. Lo tomará Benjamín Ruiz. Mostrando la pelota como se fuera un trofeo. Balón para el Super Mirage. Miralles. Eiter Ruiz. Lima H. Juan Luis González. Balón por fuera para Leandro Delgado. El ex hombre de Portamont. Se echa atrás. Peligrosamente toca para Adrián Rojas. Ruiz. Siempre Ruiz. Espera Jaime. El alma mater. Sí, acá está el conductor del equipo de Everton. Ganó Rodrigo Menéndez. De Sangüesa. Aguanta Aruca. Se frena Barrios. Lo madrugó Juan Luis González. Hace el fútbol Everton a la mitad de la cancha. Este es Cristian Canío. Giró Canío. Media vuelta de Cristian. De nombre de nuevo Imperial. Lo lleva Roinda Corta. Beréndez juega. Dice Selma. Foul. Sí, señor. Lo toma Riva Calule. Cobró Selma y será tiro libre. Esas son las amarillas que uno censura que no se exhiban. Claramente es una infección para amarillas. ¿Lo saben ustedes? Sí. Eso es amarilla. Entonces uno se explica por qué a dos metros. ¿Qué es los reclamos que hace mucha gente de los árbitros? Que la contemplación, etcétera, etcétera. Aquí hay un error. Que cuesta cobrar aquello que es lo justo, ¿no? ¡Va lo largo! Mataron con el envío. Leandro Delgado metía a Benjamín Ruiz. Se le hace a que de arco para el equipo Colocorino lo va a tomar el Tigre Muñoz. Hoy, Everton, hoy viene. Hoy está acá en su casa con su público en busca del cuarto título. De la mano de este hombre. Colocoro buscando el pentacampeonato. El campeonato de evolución de Cristian Muñoz. Arriba Bairro Lucas. Arriba Bavarrios. El pivoteo del argentino. La pelota abandona la cancha y será lateral para el equipo de Everton. Lo tomará Ruiz. Hay dos balones. En movimiento. Ahí está Ruiz. Espera Limache. Se exhibe Leandro Delgado. Balón para Miralles. Arriba Sequel Miralles. Este es Darío. El grandote Gijera. Siempre Gijera. La barrida de Rojas y será lateral para Everton de Viña del Mar. Lo tomará Riberos. La fiebre del fútbol es martes por la noche a través del CDF. Este es Juan Luis González. Gijera. Riberos. El centro sacó Mena. Viene Saavedra por el otro lado presionando para el equipo de Everton. Colaboración de Leandro Delgado. Espera Canío. Delgado. Miralles. Saavedra. Habilitado Saavedra. Saavedra. Y al centro. No llegó. Miralles. Los Peña Fríos. Rodrigo Meléndez. Se olvida con el pistorero. Acá está Gonzalo Fierro. Ahí está Esbingo. Se manda Salcedo. Este es el Chucky. Daniel González. Brindó para Mena. Llena hasta las banderas, como dirían los españoles, en la finalísima del fútbol grande de Chile. Torreno de apertura. Buscamos al Chile 1. Que nos representará en la Copa Libertadores de América el año 2009. Este es Mena. Aún sin goles. Balón largo para Moya. A correr Rodolfo. Acomoda bien Moya. Lo lleva en la corta Saavedra. Se frenó Mollita. Levantó la vista. El pechugoncito Moya. Moya tocó para Fierro. Sube Salcedo. ¿Quién le marca? Que solo está Salcedo. Le quiere encima a Rivero. Salcedo se va a meter en el área. Ahora se frenó. Levantó la vista. Este es el Chucky. Daniel González. Y si piensa el Chucky. Ganó Limachi. Meléndez. Sangüesa. Trabaja Sangüesa. Toma infracción de Canillo. Sí, señor. Lo toma Riba. Me parece Canillo. Y será tiro libre. ¿Le pareció falta a Don Caco? Sí, señor. Buscando pases. Buscando burlar. Eludir a algún rival. Acerró la pelota a Sangüesa. Y eso es infracción. Con el brazo lo toma. Lo hace caer. Y Fierro que se prepara. No quiere la barrera. Juni Herrera. ¿Por qué no apuestas? González, ¿no? ¿Cómo no? Si es que va a portería. Mira a portería. Está el Chucky. Daniel González. Le pegó. Sentarse Almos. Que cerca. El sambo vaso del Chucky. Y bonito disparo. Era para González. Estaba ubicado al lado Fierro. Pero todo el mundo sabía que era para González. De esa distancia, de esa posición, le da muy bien. Con un pelito. Bien ubicado Herrera, no obstante. Balón largo. Estamos en vivo. Se venía Benjamín Ruiz. Será lateral para Ever. Para Ever Forever. Como dice su himno. La anterior. La cercanía es que tuvo ese balón enviado por González. Tiro de distancia. Cuidado ahí. Viene Everton. Gijina. Mía, tuya. Sin problemas. El tigre, Cristian Muñoz. Dominador absoluto de la área. Sacó para Gonzalo Fierro. A correr Moya. Va a salir Johnny Herrera. El terreno está. Reitero. Rez Baradizo. Tomó mucha velociedad. Sacó. Johnny será lateral para el equipo Colócolino. No sé si tenía otra opción, Johnny. Estaba como muy asediado. Sí, hoy hay que asegurarla, ¿no? Lo tomará Gonzalo Fierro. Todos muy marcados. Ojo. Todos los evertonianos con un Colócolino. Este es Boya. Lo madrugó Saavedra. El ex hombre de Serena. El ex hombre de Quilmes de Argentina. ¿Qué pasó? ¿Qué reclama Moya? Reclamaba falta. No me nada. Fue falta de él, al parecer. Reclama Moya. Y así de Herrera. Tocate que Saavedra se inició en Everton, ¿no? Pero estuvo hasta los 11, 12 años aproximadamente. De ahí se fue al norte, a la Serena. Respondrá Johnny Herrera, el portero de Everton de Viña del Mar. Balón largo, arriba para Arimache. Ganando Leandro Delgado. Levantó la vista. El ex hombre de Puerto Amón y Cobrerúa. Espera Jaime. Acá está Riveros. Pasó para afuera Benjamín Ruiz. Lo traba Daniel González. Feblemente, débilmente. Acá está Benjamín. Siempre Benjamín. Tocó para Riveros. El centro. Bonito disparo. Bonito centro. ¿Y en qué estuvo Darío? ¿En qué estuvo Gijena? De empalmar. Bueno, ha llegado Deberton. No sé si le pegó a portería o fue centro. No sé si le pegó a portería o fue centro. Tengo yo por la velocidad del impacto. Demasiado fuerte para hacer centro. Demasiado impreciso para hacer pases. Se quedó en medias aguas ese balón. Balón largo de Cristian Muñoz. Arriba Lucas. La quiere a Firro. Firro. Acá está adelantado. Estamos adelantados a Moya. Lo indica el señor Román. Sí. Y las imágenes lo ratifican. La posición de adelanto de Moya. Que se ha abierto bien a la derecha buscando los espacios. Haciendo partido sobre Saavedra. Saavedra lo persigue. Pero ahí no se traslada. Como así se traslada Oviedo. Pegado a Barrio. Hace el partido más atrás Colo Colo. No va mucho de la mitad para arriba Meléndez. Casi nada. Un poquitito aventura. Sangüesa. Nada de Mena y nada de Salcedo. Viene Everton arriba. Viralle. Como que la quiso acomodar. Le rebotó más bien. En la cara externa del zapato derecho al Super Virage. Y será saque de arco para Colo Colo. Agradecer a las gentilesas de Everton. Un content espectacular. El tema es que no lo podemos aprovechar. Y yo miro con envidia como comen algunos. Que no te vean en el bolsillo. Van a entrar seis camarógrafos en la banda de vuelta. Este es Lucas. Barrios. Arriba Sangüesa. Mira el cambio frente. Este es el Chucky Daniel González. Acó Juan Luis. Daniel González. Estamos en el primer tiempo del partido. Sangüesa. Mena. Tenemos un lleno absoluto acá en Sausalito de Viña del Mar. Viviendo, palpitando la final del fútbol chileno. Balón para Mena. Recibió de fierro. Mena y el centro. Lucas en el primer palo. Tenían entes de cuero, Mena. Le da mal. Replicado el equipo de Everton Bias, Jaime Riveros. Ojo con este. Que puede cazar ratones. Se viene Miralles. Y Riveros le va a pegar un rebote. Y se acaba de salvar con los pantalones en la mano. El portero Cristian Muñoz. Un hincha con los colinos. Me mire, me dice Palma. Tú que conoces a Sausalito. Pero, ¿dónde están los higiénicos? Pudo ser el primero de Everton. La devolución de Miralles a Riveros fue espectacular. El remate fue muy bueno. La protesta desviada al tiro de esquina. Vendrá el centro desde el sector izquierdo. Riveros. Un cabezazo. ¿De quién fue? De Oviedo. Cruce de Carrasco notable. Que provoca el tiro de esquina. La devolución de Miralles para ese pase Riveros. Y la buena zurda del volante de Everton. Pero ya Muñoz protegía esteramente su poste. Uy, gritaban los cintas de Everton. Que se tomaban la cabeza bajo la cabina del CDF de Don Caco. Me asustaste. Hay bonitas cosas en Viña. El Chucky Daniel González. Este Ruiz. Ganando Salcedo. No le pregunto a nuestros compañeros abajo. Porque le puede pegar. Este es Mollita. Mollita y la media vuelta. Siempre Rodolfo. Es rápido. Pero nunca tanto. Lucas. Un aplauso de Lucas. Ganó Yuri Herrera al portero de Everton. Le gusta el partido Don Caco. Me gusta Colo-Colo. Me gusta estar haciendo Colo-Colo. Siendo en merecer a Everton. Pero Colo-Colo muy trabajado. Muy solio. Se ve muy consistente. Ha llegado poco. Porque quiere llegar poco. Porque no se acercan mucho los volantes. Y tampoco se acerca mucho Menas. Y hace un partido tranquilo. Lo que le acomoda. Everton llega. Pero intermitentemente. Y le cuesta abrir la defensa. Estamos en el primer tiempo del partido. Riveros. Este es Juan Luis González. Se le pegó. Este es un obrero. Es un siete pulmones. Y Delgado. No ha sido determinante. Son poco vistosos. Pero son hombres muy eficientes. Muy corredores. Muy trajinadores. Partidos forzados en el medio. Sería uno que tuviera más fines en la llegada. Particularmente Delgado. Que se transformó de líder. Y de repente en contención. No le pidamos más. Trabaron a Lucas Barrios. Pide tarjeta. Sí. Y la va a otorgar el juez Rubén Selman. Para Saavedra me parece. O para Oviedo. Para Oviedo. Tengo una duda. Me parece que es para Saavedra. Que es el que reclama. Y que aparece en pantalla. Por eso que le llega pronto. Sí. Ahí está Saavedra. Claro. Oviedo fue a reclamar. Pero por la falta. En la amarilla. Entonces. Para ese hombre. El 23. Fernando Saavedra. Me parece correcta la amarilla. Pero no me pareció correcto. Que no se lo hubiese mostrado. En su momento. A Meléndez. En ese partido. Ah. Todavía te da vuelta. Caco. Eso es lo que le quedan dos vueltas. No a uno. Que uno cree en la buena fe de los árbitros. Sino que con los malos pensados. Que siempre dicen que se favorece. Que se favorece. Que el equipo chico. Que el equipo grande. O sea. Yo solamente pido igualdad de criterio. Nada más. Es tarjeta amarilla. Por donde la miran. No la discuten. Y queda mal traer. Eso es liquidarlo. Entrar con Tutti. Gustavo Vizcaizacú. Trabajo de pre-competencia. Ahí lo observamos en Colo Colo. Se va buena parte de Colo Colo. Si ocurre este cambio. Estoy hablando del ataque Colo Colo. Pero esto es medio Robocop. Es resistidor. Como el que va. ¿Quién? Lucas. Lucas. Pero venía con problemas. Del partido de ida muchachos. Sí. Él quedó con algún problema en el partido de ida. Un tanto contracturado. Por ahora tranquilo en los bancos. Ahí está Moisés Villarroel. Vendrá el tiro libre para el equipo Colo Colino. Lo tomará su capitán Héctor Arturo Sangüesa. Son tricomelente. Se espera Jaime Rivero. Barón para Moya. Arriba roja. Sale Yoni. Salió Herrera. Le hace camino a la pelotita. Y repondrá desde el fondo. El equipo. Debe haber estado de Viña del Mar. Algunas efemérides. Por ahí un hincha. Va a ser un efemérides bastante interesante. Claro. Dale. 3 de junio. Y Don Zamorano le dan a 26ª Liga al Real Madrid. Una por ejemplo. En un día como hoy. En un día como hoy. 3 de junio de 1820. Nace el Caco. Ah, ese no. No, ese no. No, ese no. No, don Caco. Este es Juan Luis González. Ya cortó para los centrales. Está en terreno del equipo Colo Colino. Espera Jaime. Este es Rivero. Juan Luis González. Rivero. Taponea Rodrigo Menéndez. Y será lateral para el equipo de Everton. Acá estamos en vivo. Con equipo completo. Viviendo. Palpitando la final del torneo de apertura. Sin goles. Volvió Lucas Barrios. Riveros. Uy, le da mal al Chucky Daniel González. Gijena. Juan Luis González. Canío. Media vuelta de Canío. Engancho. Le va a pegar Canío. Un rebote. Pide en mano. Nena. Insiste Canío. Mente Cuco a Everton. Sí. Leandro del Cabo. Riveros. Bueno. Pelota profunda. Era bueno. El intento para Saavedra. Respondrá con lo culo desde el fondo. Era tan bueno que no se lo creyó Saavedra. Reaccionó tarde cuando vio que ese paso podía entre líneas, como dice Claudio Palma, llegarle. La preparación de la jugada de Canío notable. Al un remate violentísimo que golpea en Mena y que se reclama una mano aparente que a nosotros no nos pareció. Malón largo sacó el flaco Viedo. Estaba Mollita en el piso. Este es Mena. Siempre Mena. Pasa el rubio Mena. Cortó un paralelo central Mena. Mena y el Chucky. Daniel González. Así 18 minutos de este primer tiempo del partido. ¿Eh? Pará. La hizo bonita el flaco Leandro Delgado. Cristián Canío. Ya en terreno con lo colino. Tocó para Darío Gigena. Este es un tanque, un portaaviones. Gigena, Riveros. Abierto Benjamín Ruiz. La pone como con la mano para el Super Mirage. Bueno, Cristián Muñoz. El remate violentísimo de Canío. No me parece mano. No me parece mano. Descartemos el penalti. Viene Salcedo. Quedó muy pasado al paraguas. Será lateral. 19 minutos del primer tiempo del partido. ¿Qué ambiente tenemos acá en el Sausalito de Viña del Bar? Mañana estaremos como en todas las clasificatorias con la selección chilena. Para que no se olviden y nos prefieran, a través de nuestra señal premium, todas las clasificatorias a través del CDF. Todos los partidos. Chile-Guatemala. Un cuarto para las siete. Y el sábado, Chile-Panamá. Cuidado. ¡Palo! Bonito disparo de Leandro Delgado. Y el travesaño. Mira el auxilio del Tigre Muñoz. Este es Canío. Se frenó Canío. Lo trabó Fierro y será córner los mejores momentos de Everton. Lo tuvo el flaco Delgado para Everton Caco. El remate de Canío. La resistencia de Mena. Ahora el remate. Sospresivo Delgado. La pelota pica y vuelve. No te da la duda. Vendrá el centro. Rivero. Segundo palo. Sacó Jorge Carrasco. Uno tiende a pensar que si volvió al campo de juego después del poste no entró la pelota. Pero siempre uno queda mirando al juez asistente. Y queda con deseo de verse aquella jugada. Lateral Juan Luis González. Arriba roja. Sin existencia de Juan Luis González. Va a ir Cristian Muñoz y descuelga con absoluta seguridad el partido Colocolino. Más cerca Everton. Prepara Delgado. Travesaño. Bajo la pelota. Estaba batido Muñoz. Se le pasaba por atrás. Haciendo partido Everton alcanza a un salito de Viña del Mar. Ha comenzado a nivelar. Hace el partido más ya en las espaldas de San Güese Meléndez. Trabaja y con desprolijidad a veces roja que sale mucho a buscar a Gigena. Y deja desprotegido y solo a su compañero Carrasco. Y ahí se le mete Miralles. En alguna medida los volantes con tensión rematando con sorpresa. Lateral lo tomará Gonzalo Fierro. Tocó para Lucho Mena. Este es Mingo Salcedo. Centralizado está el Chucky Tanil González. Lo trabó Cristian Canillo que hace un bonito partido. Canillo. Riveros. Espera Mena. Riveros. Le quedó corto el envío a Riveros. Sacó definitivamente. El tiempista coló Colino Menéndez. Se nos fue con Canillo y Riveros porque el pase no fue como él quería. 22 se van a cumplir del primer tiempo del partido. Este es Mingo Salcedo. El Chucky Tanil González. Sangüesa. Mena. Apertura para Gonzalo Fierro. Encima Saavedra. Centralizado está el batallador Coló Colino que es Héctor Arturo Sangüesa. Este es Carrasco. Abierto a Mingo. Cuando quiere se va a encontrar con Jaime Riveros. Balón profundo para Moya. Está habilitado Moya. Pregunto yo. Está ahí habilitado Moya. Fue sorprendido sospechosamente por Sineris. Y te reclama Mollita. No me pareció a mí. No me pareció a mí. Se hará tiro libre. No es mi mejor ubicación pero no me pareció adelantado. No estaba. No estaba, no. A mí no me había parecido. Mira allá arriba. Saavedra parece que lo habilitaba. Por mecho por lo menos. Balón largo. Arriba Gijina. Arriba Carrasco. Sangüesa. Meléndez. Espera Fierro. Vanón para Lucas Barrio. Se frenó Lucas. En el mano a mano con Oviedo. A correr Lucas. Lucas y el centro le va a quedar a Moya. Será definitivamente córner. Le pincharon justo a Moya y será tiro de esquina desde la derecha para los salvos. Qué bueno Lucas Barrio. Qué bueno. Porque eso fue un pase. Y qué bueno la cercanía que tuvo. La intención de la jugada. Cómo leyó Moya aquello para acercarse a la jugada. Incluso me ha parecido infracción por ahí. Pero el propio Moya se levanta rápidamente y se concede solamente el tiro de esquina. Vendrá el centro. Primer palo. Arriba Juan Luis González. Le queda Héctor Arturo Sancuense. El fútbol está y nosotros estamos en la final del torneo de apertura. Ganando y triunfando las alturas Adrián Rojas. Riveros y los paños fríos. Tocó para Saavedra. La media vuelta de Canío que hace yo decía un interesante partido ahí en tres cuartos. Este es Canío. Salcedo al lateral. Lo tomará Canío. Saavedra. Canío. Espera Riveros. Allá va por fuera el Super Mirage. Ezequiel Miralles. Media vuelta de Miralles. Su última línea de Miralles el argentino. Abre los brazos Fierro. No nos quiere dejar pasar al argentino. La echa más atrás Saavedra. Vendrá al centro para Gijina. ¡Ah! El puñetazo de Muñoz. Moya. Se equivocó Moya. Canío. Que solo está Riveros. Le pegó. ¡Palo! ¡Milagro! ¡Milagro! En la defensa. Coló Colina en 24 minutos del primer tiempo. Era el gol. No, no. No era el gol. Era el golazo de Bertone y de Jaime Don Caco. Parecido a lo de Fierro con plena derecha. Claro está. Lo que significa que la aproximación de la pelota con el cuerpo. Y sacarlo en qué superficie de contacto que le sea válido. ¡Milagro! 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 El borde externo un poquitito. Gráficamente es una impresión no muy futbolística, pero que se tendrá cuchareado. Como que se va abriendo la pelota. Ahí va. Con el empeine le da el efecto. Y pica en el poste. Gran actuación de Canido destacado ya por Claudio Palma. Que es una fórmula que está usando, una clave que está desarrollando el Everton. Viene Gijena. ¡Uy! Fuerte entrada de Menéndez. Estoy con Selma. Me parece que fue muy fuerte la entrada. La barrida de Menéndez a Gijena. Después responde el argentino. Instrucción de Fernando Stengo. Daniel González. Que se pegue al 10 de ellos. A Jaime Riveros. Esa barrida es muy peligrosa. Y después reacciona. Y el cobazo, el antebrazo que lo mueve. Entonces no me digan que es persecución. Ni me digan que es empatizarle a Robles. Pero la amarilla ya la tendría, pero muy ganada. Meléndez. Ahora hay infracción de Juan Luis González a Lucas Barris. En el piso C. Returce de dolor el delantero argentino. Goleador del torredo. Conforme pasa el minuto se va encendiendo más el partido. Las marcas que siguen siendo similares son mucho más estrictas. Mucho más vigorosas. Mucho más infraccionarias. Tiene problemas en su tobillo me parece Lucas. Que le dan y le dan. Atención. Lo de Saavedra fue muy fuerte. Ya lo dejó a Maltraer. Disminuido en su capacidad física en este momento. Por los golpes recibidos, derechamente. Lucas Barris. Me parece que no va a seguir Lucas. Sí, hizo de la demanda al banco. En una final. Perder a Lucas Barris. El hombre gol. Más peligrosos los atacantes en checar alto. Este es Juan Luis González. Está bonito el partido. Más entre líneas. Riveros. Miralles. ¡Miralles! Meréndez. Sangüesa. El Chucky Daniel González. Haciendo un muy buen partido Everton. Riveros. Adelantamiento de Limache. Delgado. Este es Canío. Sube Benjamín Ruiz. Lo anunció con letras de liquidación Canío. Ganó Daniel González. Los paños fríos de Meréndez. Pasado a Meréndez. Hay un toquecito sutil de Canío que se molesta con Ruiz porque no pasó nunca. Por fuera. Será tiro libre. Y apuran a Gustavo Vizca y Sacú. Los minutos más complicados y más complejos para Colo-Colo. A los largos. A correr arriba el joven pistolero. A correr el fierro. Un rebote en el propio fierro me parece. Que le cuesta llegar. Que le cuesta avanzar. Que le cuesta tener la pelota. Que está dominando en el territorio del medio campo. Fundamentalmente una figura interesante. Destacada ya como Canío. En la revolución de la pelota. Le llega la cabeza. Su rostro a fierro. Que se ha ido bien de punta derecha. Pero no ha entrado mucho en juego. Arriba Meléndez. Estamos en vivo. Primer tiempo del partido. Nos vamos acercando a la primera media hora. Sin gores acá en Viño. Pero muy, pero muy, pero muy cerca Everton. De la apertura de la cuenta. Cuando saca Meléndez. Se hiciera lateral. Piden falta a los Evertonianos. Me parece que la concede Selman. ¿Y ahora quién está en el piso? El fierro. Por eso que aconteció hace algunos instantes. Cuando pretendió sacar un tiro de esquina. Ya se rebotan la pelota. Pensadera y a vuelta le llega la cara. Ahí está. Y eso es la tensión que merece ahora Fierro. Y eso que estas pelotas son más livianas. No quiero pensar en las pelotas que jugaba usted esa con Corrión. Y aprovechan de... Además mojadas. De atender a Lucas Barrios también. Con lo duro de estilo en el tobillo derecho. Tres dientes de leche me costaron, como dice la canción, esos pelotazos con pelotas pesadotas. Que se hacía más pesada conforme se llenaba de agua, de barrio, tierra. Porque de imprimiado no tenían nada. Pero lindos recuerdos. Eran como medicinales esos valores, ¿eh? Tenían play. Esa fue la que terminó por liquidar. Y ya con amarilla, ¿no? Esa vez era... Ahí estamos en vivo. Viene Everton, cabezazo. Miralles en el área. ¿Cómo que entraron a la holandera Lucas, ah? Revolución de Lucho Vena. Arriba Moya. Es feo pensarlo. No es bueno decirlo. Pero las imágenes hablan. Ahí está la consecuencia. Ese gol se fue por los golpes. Sencillamente se fue porque fue golpeado. Y eso no es bueno. Este escaneo. Más atrás está Oviedo. Cinco horas acá en Viña. En Sausalito. Tenemos 30 minutos del primer tiempo del partido. Finalísimo del torneo de apertura. Jaime Riveros en vivo, en forma exclusiva, a través del CDF. Leandro Delgado. Acabemos, se va a ir, ¿no? Porque resiste, resiste. Lucas Barrio. Está listo y deja ahí seco. Lucho Vena. Perdón, es que me interrumpo, don Claudio. La perdió Moya. Viene Saavedra. Espera, Canío. Acá está Saavedra. Canío. Rojas. Juan Luis González. Se exhibe Riveros. Ahí está el dueño de todas las pelotas detenidas. En Everton. Uy, la perdió Juan Luis González. Fuerte de derecho, Sacomena. Con 10, Colo Colo. Me parece que se autoriza el ingreso. La vuelta a la cancha de Gonzalo Fierro cuando cae Lucas. Gana Oviedo. Oviedo, Riveros. Gijera por dentro. Trabo Meréndez. Este es Bingo Salcedo. Ahí está Arturo Sangüesa. El Chucky González. Quedó pasado Ruiz. Barrios. Salcedo. Balón largo. Va a correr Moya. Balón para Moya. ¿Qué le pasó a Moya? Qué pelota le dio a Salcedo. Hice un pase gol. Le costó controlar la Moya. Se le escapó. Que se la controla bien. Selman no autoriza que Barrios siga en la cancha. Que lo atiendan. Porque así no puede continuar. Claro. O lo atienden fuera de la cancha o lo reemplazan. Me parece que hace lo correcto. Y da toda la impresión que no puede continuar. Y se repite la disfrección contra Lucas Barrios. No en la primera, ni en la segunda, en la tercera o la cuarta. Una violencia y una agresividad inusitada. Se ha puesto friccionado el partido. Esa es la final, ¿no? Pues no se puede justificar tampoco. Ahí estamos en vivo. Se viene Everton. El que traba es Mena. Delgado. Con 10 colo-colo. El buen chileno. Le dijo Astengo, no hay más. Dile luego. Claro. No sé si es el Astengo o alguien de la banca. Alguien le dijo. Astengo. Viene Everton. Delgado. Oviedo. Como Everton. En terreno. Con los colinos. Un rebote. Menéndez. Respiro algo. Vía. Rodolfo Moya. 33 minutos del primer tiempo del partido. Ahí está Meléndez. Abierto Moya. Daniel González. Héctor Arturo Sangüesa. Se queda Chucky González. Gijena. Sangüesa. Ganando Carrasco. 5 goles en piña. Finalísima del fútbol grande de Chile. Torneo de apertura. Volvió Lucas. Volvió Lucas. Sacando a Barrios. Iba a encimar a otro duro que es Juan Luis González. Siempre Lucas. Pasó Barrios. Se va a meter en el área. Verota para Fierro. Está adelantado. Fierro. Y me parece adelantado. Me parece que este juegue asistente está en lo correcto. Me parece. Vamos a ver. Ahí está. Adelantado. Efectivamente adelantado. Ya eso no vale. Emotivo primer tiempo en Sausalito de Viña del Mar. Señoras y señores. El lateral será para el equipo de Everton. 33 minutos en los contrarios del CDF. Campeando Saavedra. Lo toma Menéndez. Marón para Riveros. Riveros y el centro. Sacó Carrasco para el respiro Colocolino. Se engancha Ruiz. Sube González. Este es Benjamín Ruiz. Los gritos de Acosta. Presiona Everton. Quiere la apertura de la cuenta. Oviedo. Ruiz. Buena nunca. Le gritan desde el banco Colocolino. Este es Benjamín Ruiz. Miralles. Se equivocó Miralles. Sangüezo y los paños fríos para Colocolo. Barrios. González. Sube Sangüezo. Paraíso Bonita Sangüezo. Pasó Sangüezo. Atrapó Canío. Le queda a Barrios. Pasa entre líneas para Moya. Me parece que hay un golpe arriba de Leandro Delgado. Hay un codo arriba me parece. Lo pasa a llevar. Eso no es marca. Eso es infracción. Se preocupó más de ir al jugador que del balón. En un Lucas Barrios que es heroico. Heroico lo que está haciendo. Mira dónde está ahora. Ya hace un rato que está seriamente dañado. Estamos a 10 minutos del término del primer tiempo acá en Sansalito de Viña del Mar. Cuánta tensión. Cuánto se juega acá en la finalísima del torneo de apertura. Barón al área. Arriba Lucho Bena. ¡Corre! Se va a dar Rubén. Le va a quedar a Canío. Se frenó Cristian Canío. Ojo con Riveros que tenía un despacio peligroso con su zurda. Sacó fierro. Le queda Adrián Rojas. Delgado. Cortó paralelo central en terreno con lo colino. Ya está. Arriba triunfa en las alturas Carrasco y presiona a Riveros. Pareciera que son mal los evertonianos. Barón para Benjamín Ruiz. Le da mal. Le da manchado. Le da torcido. Respondrá Muñoz. Aquí vamos a ver el cruce que hace que es la distracción. De Delgado sobre Moya que es otro que ha recibido. Acerada la marca. Pegajosa la marca. Ostigosa la marca. Pero también a veces con deslealtades se va a disputar la pelota. Delgado. Gigena. Aguanta bien Gigena. Tiene un parecido al biche fuerte a Gigena. Riveros. Uy. Justo tiempo ganó Mena para los salvos. Sangüesa. Otra bocanía. Falta. Enfraccionado el capitán y se la tiró libre. A 10 del final del primer tiempo del partido acá en Sausalito. González. Este es el Chucky. Colaboración de Lucas. Se manda Barrios. Se manda Barrios. Y otra más. Barrios. Y otra más. Este fue Doviedo. Que le da el espacio. Ese es el que lo persigue por todos lados. Claro. Está en su propia zona. ¿No? Porque Barrios ha dado también el tiempo que va a ir a cubrir pelotas atrás. Qué interruicio viedo. Es un descarriado, Lucas. Cuando arrasa no lo frena nadie. Colocolino. Vendrá el tiro libre para el equipo Colocolino. 37. Se van a cumplir los controles del CDF. Ojo con la pegada del Chucky. Daniel González. Le echa a Tiz al taco. 4 en la barrera. Silbato de Selman. Le va a entrar el Chucky. Le pegó. Y muy seguro Herrera. Era pelota difícil. Pelota jabonada. Pelota complicada. Y muy bien Johnny Herrera. Es una contención de lujo, de joyería y de partido. Porque era muy pegado al poste. Era muy difícil. No fue por altura como habitualmente lo hace González. Sino que fue en el bote previo. Que confunde. O complica más que confundir a un certero alquero. En una difícil, difícil atajada. Lateral. Este es Berendez. De Sangüesa. Darón por fuera para Bingo Salcedo. Baja hasta Caja Jaime Riveros. ¡Epa! Oso. Quedó pasado el paraguas. Le ganó Riveros. Voluntarioso. Trabajando también el partido desde más atrás Riveros. Ruiz. Pasó Benjamín Ruiz. Se viene el flaco Ruiz. Espera Caneo. Maneuro individual. Derecho a Meredaudax. Abierto está Miralles. Ese quiere el Super Mirage. Vendrá al centro. Sacó Fierro y el respiro algo. González. Se equivocó Limachi. Será lateral para los Algos. Intrucciones de Don Nelson al bordo de la cancha. Lo tomará Bingo Salcedo. El chuk y Daniel González. Le cometieron infracciones y será tiro libre. A siete del final de la primera etapa. Colo Colo coronándose campeón del fútbol chileno de darse este resultado. Queda harto partido y harto minuto y mucho juego. Mucha agua con correr todavía. Pero con este resultado, digámoslo, se corona campeón del fútbol chileno. Todo el banco de Colo Colo en trabajo de pre-competencia. Lateral, Salcedo, Barrios. Ganando viedo. Será de banda para el equipo Colo Colino. Entramos en recta final de este primer tiempo del partido. Sin goles. González. Este es Caluno. Se viene y se manda el ex hombre de Racing, Salcedo. Mano para Fierro. Y de vuelta de Fierro. Cayó Fierro. Juan Luis González. Le queda Moya. Moya le va a pegar otra voz. Adrián Rojas. Sí, será córner. Será tiro de esquina para los albos. Todavía reclaman y le queda dando vueltas a la acción anterior. No hay nada. A mí tampoco me parece. Lo que sé es muy visible en cámara lenta. Al jugar rápido. No me parece. Es por ese esquema natural de un defensor como el delantero. Tienen tomado a Lucas. Tienen tomado a Barrios. Llega Ricardo Rojas. Se mueve Carrasco en el segundo paro. Está Fierro. Sangüenza. Daniel González. Y muy seguro. Para mí, para mí el mejor portero de este primer semestre del año. Johnny Herrera, el portero de Everton. ¿Sobre Muñoz? Para mí, sobre Muñoz. Deja. Lo que pasa es que tiene menos vidriera. Mira. Abierto Fierro. Ahí está el Sangüenza. Fierro. Centralizado está Meléndez. La espera Rojas. Uy, se equivocó Ricardo. Le quedó a Jaime. Riveros y la zurda. ¡Ah! Le faltó afinar la zurda a Jaime. Como entregándole el testimonio del partido. Desaparece un poco Canío y comienza a aparecer Sangüenza. Sangüenza le empezó a dar una claridad con los colos que no había tenido en algunos momentos. Que hacía que los delanteros estaban muy aislados. Ya ahora está más articulados con la presencia de Sangüenza. Que se desplaza muy bien el campo de juego. Y con Meléndez ya desahogan un poco ese sector que estuvo muy congestionado. Perón de Riveros. Claro, le dio con la que solo tiene para acelerar su vehículo. Con la derecha, Jaime. Lateral. Lo tomará Mingo Salcedo. Al piso Ruiz. Le queda Lucas. Entre tranquilo y nervioso. Sostengo ahí, don Gerardo. Lo tomará Ruiz. Aquí en Miralles. Mano Salcedo. Lateral será para el equipo de Everton. Lo tomará Miralles. Colaboración de Benjamín Ruiz. Se espera Juan Luis González. Gijina en el área. Todo muy predecible. Todo muy anunciado. La media vuelta de Lucas. Oviedo. Lucas desde el piso. Encomiado. En la de Barrios. Sangüenza. Los baños fríos del capitán. Colaboración de Bingo. Salcedo. Lucas. Salcedo. Espera. Fierro. Marón para Mollas. ¡Uy! Lo metaron con el envío. Fue muy largo. Claro. Marón Junior Herrera. Pero el tres cuartos de cancha. Ese pierna izquierda. Ese pase salseo. ¡Uh! 42 con 30 del primer tiempo del partido. La media vuelta de Riveros. Acá está Jaime. Miralles. Media vuelta de Miralles. La marca de Carrasco. Insistencia de Canío. Juan Luis González. Cristian Canío. Tramón Sangüesa. Llega el capitán. Le queda Canío. Ojo con este. Canío. Gijina. Canío. Miralles. Riveros. Ganó Mingo Salcedo para el respiro Colocorino. Oviedo. Podemos decir, Don Caco, que está. Bonito el partido. Está atractivo el partido. Está hermoso el partido. Está dramático el partido. Este es Fierro. Sangüesa. Media vuelta de Héctor Arturo Sangüesa. Daniel González. Lucho Mena. Abierto Moya. A correr Rodolfo Moya. Lo trabó Rojas. Fue delgado, pero no hubo nada. No hubo nada. Será saqué de arco. Reclama y reclama Moya. Respondrá Julian Riral por tiro de Everton. Algo hubo. Algo hubo. Se lo apuro un poquitito. Me parece que ha venido una infracción. Este es Ruiz. Miralles. Riveros. Miralles. Ruiz en el área. Se ha equivocado la puntada final Benjamín Ruiz. Ahí en el área se ha equivocado Benjamín. Lo ha conversado en la previa. Es un hombre que puede tener llegada por la cuesta final. Para que dañe todo lo que él gana en terreno. Porque es un hombre de gran potencia. Van a agregar cuatro minutos según indicó Selman ya. Un inquieto Fernando Stengo le pide movilidad a Rodolfo Moya. Y don Nelson grita y grita fuera de pantalla. Sí señor y reclama y patea del agua en la botella y todo eso. Por ese productor de televisión. Este es Bingo. Lateral será para el equipo Colo Colino. Lo tomará Mingo Salcedo. Arriba va Lucas. Va Barrios. Daniel González. Sacó Juan Luis González y será lateral. Y por ahora Colo Colo ha sabido resolver las zozobras que ha tenido. Las presiones constantes de Everton. Se ha defendido bien. Ha custodiado bien a Sarquero. Que ha tenido algunas intervenciones pero no tantas con aquello que en algún momento se presagió. O se observó. Y ha llegado. Con Lucas Barrios y con la movilidad de Moya. Más nítida la llegada de Everton sea. Hubo dos palos para de un caco periógenico. ¿Cómo no se acuerda de los palos? De acuerdo. Los rescato. Los expongo. Pero me ha parecido que para todo aquello que ha creado el trabajo Muñoz no ha sido tan intenso. Lateral Riveros. Juan Luis González. Don Charly García nos comunica que ya tenemos tiempo cumplido. Lateral. Ruiz. Este es Canío. Canío y el varonazo largo. Garó Muñoz. Claro que este no se tira de los cuartos pisos. Contra cargador equipo con los Corino Villa. Héctor Arturo Sangüesa. Gonzalo Firro. Podemos decir que es grata la noche o eso es mucho. Temperatura baja. Este es Meléndez. Balón por fuera. Y eso que anda con Gamalán. Ustedes. Este es Firro. Firro. Y la última línea. Al centro. Barrios. Ganó Viedo. Era para dejarle primera. Quiso hacerla con el taco. Se le escapó la pelota. Quiso darle a Barrios. Y no llegó. Arriba Tarío. Arriba Gijena. Ha jugado un poco Gijena. Con la pelota poco. Se ha movido harto. A lo largo del año decía. Yo Riveros. Se frenó Riveros. Sepa. Quedó basado el Chucky. Riveros. Le pegó. Sentarse Berturianos. Bien pudo ser la apertura de la cuenta. Pero en qué estuvo. Si cansa 45. El Super Mirage. Era en 1 a 0 Don Caco. Qué buen pase Riveros. Él sabía que tenía que estar a su pierna Miralles. Para tocar la pelota. Para rozar la pelota. Pasaba por las espaldas de Rojas y de Carrasco. No alcanzó nomás. Ahí está el Sangüesa. Daniel González. Lucas Barrios. Lo trabó Viedo. Falta. Sí, señor. Otra vez de pita en los tobillos a Lucas. Ah. El buen pase Riveros. Y no alcanza. No le dio. La estirada no le dio. La pierna de Miralles no alcanza. Enchala el contacto con la pelota. Si la toca la desvía. Muñoz estaba lanzado como que quedó con el balón. Fue en el tobillo izquierdo esta vez. La que menos me pareció de las infracciones que ha acumulado Lucas Barrios. Y que le da un tiro libre al final de los peoros 45 minutos. Uh. Se la dio una cierre. Ahora te iba a decir. Con otro protagonista. Está Gonzalo Firro. Trae ese lado a Herrera. ¡Firro! Muy, pero muy seguro. Johnny. Muy seguro. Johnny Herrera. El portero vertoniano. Con menos potes auxiliándolo. Pero atajando harto a Herrera. Ahí te es bien. Juan Luis González. Benjamín Ruiz. Riveros. Balón de Riveros para Gijina. Aguanta bien Gijina. Juan Luis González. Quedó pasado. Mete reversa. Tocó para Canío. Mira por la retrovisión. Le perseguía a Fierro. Leandro del Cabo. Canío. Riveros. Gana Moya. Salida de Fierro. Mira dónde anda Mena. El del Moñito Mena. Va a correr Lucas. Se manda a Barrios. Oviedo. Muy bien, Oviedo. Muy bien. No era fácil. En la posición. En área mayor. Y con un gigante. Que es Lucas. Salió jugando. Riveros. Balón por fuera para Saavedra. ¿Qué más? ¿No acusa un golpe Fierro? Viene Saavedra. Canío. Canío y el centro. Gijina. Sale Muñoz. Cayó Gijina. Pide penal. Canío. Hay mano de Fierro ahora. No la cubra Selvan. Tengo mis dudas con la salida de Muñoz. Y tengo mis dudas con la mano de Fierro. ¿Qué quiere que le diga? Las dos dudas que tengo yo. Exactamente. Me pareció casi, casi penal. Digo casi. Al ojo humano penal. Y el otro la mano. O sensible de Fierro no cobraba por Selva. Qué minutos finales. Se nos va la primera etapa, señoras y señores. Primer tiempo terminado en Viña. Sin goles. Everton y Colo Colo en la finalísima del torneo de apertura. Se van los protagonistas. Se va Everton. Se va Colo Colo. Nosotros nos separamos un instante. Vamos a la pausa. Ya retornamos a Sausalito de Viña del Mar. Por ahora. Sin goles. Everton y Colo Colo en la final de la apertura. Ganamos por golea de los Andes. La caja presenta el compacto del primer tiempo en Sausalito. Ya nos vamos con lo mejor de la primera etapa. Es largo. Hemos tenido hartas llegadas. La primera minuto 8. Tiro libre del Chucky. Pasaba muy cerca Don Caco. Uno de los dos o tres tiros libres que tuvo. Más o menos en posiciones similares. Los dos primeros cayendo en la pelota. El tercero más complicado que vamos a ver más adelante. Cerca del reno. Que trajo arco. A mí me parece que ha atajado lo que tiene que atajar un arquero. Vamos al minuto 10. Riveros. Y no llegaba Gijera a Don Caco. Cruzándose un poco. Buscando separar a Carrasco y Rojas. Que es un poco la misión de Riveros. Y en alguna medida la contención que avanza Delgado y González. Vamos al minuto 12. Dacana sería una carga del equipo de Everton de Villanalbar. Riveros. El Super Mirage. Ezequiel Miralles. Riveros. Un rebote en Carrasco. Y se salvaban los albos. La evolución fue muy buena. No se la esperaba. La defensa colocó los hombres de atrás. Le llega Riveros y rebota la pelota. Pero está protegido el poste de Villanalbar. Vamos al minuto 12. Vendría la primera infracción a Lucas Barrios de Saavedra. Me reside a la amarilla. Esta es la primera de la serie. Pero tendrán otras más. Ha sido como el guatón Loyola hoy Lucas. Ha estado harto. Ha estado harto Lucas. Más de la cuarta. Este es un rebate de Canillo. Reclamaron penal. Algunos. Yo no lo pareció. Por lo menos las imágenes no nos llegan con esa impresión. La preparación de la jugada fue muy buena también para rematar finalmente Canillo. Riveros. Leandro Delgado. Y el travesaño salvó a Cristian Muñoz. Eso fue en el minuto 19, don Cali. Los mejores momentos de Everton. Donde más se acercó. Donde los postes salvaron. Donde hubo reclamos de algunas infracciones. Donde Selman tenía que estar muy cerca de la jugada. El mejor momento de Canillo también del partido. Qué tremendo el remate. Lo salvo el poste. Vamos al minuto 22. El carrerón de Lucas en el mano a mano con Oviedo. Mira, le saca por lo menos dos metros centro. Muya. Y se cruzaba la defensa. Para mandar al córner. Le saca ventaja Olea. Qué otra vez más sacrificio la marca personal. Oviedo. Oviedo, perdón. Fue Ruiz. El que anticipa. Hay una pierna que se enliza ahí. Que pasa rápido. Vamos al minuto 24 del primer tiempo. Canillo, Riveros. Está batido. Muñoz y el palo salvaba Colo-Colo. Lo miró nomás. Muy colocada. Muy esquinada. Le da un efecto espectacular. Es impensado la pelota a Riveros. Se abre el balón. Lo suficiente para el poste no ingresar. En una buena jugada y otras tantas de cada que ha tenido. Absolutamente. Ha tenido equilibrio, Roberto. Me parece que nos salió a buscar. Ha tenido opciones. Pero ha encontrado un equipo que a lo largo de esta última parte del torneo ha tenido. Y ha exhibido mucho oficio. Ha trabajado bien. Precisivamente con los colos. Está impenetrado. La línea de 4 le dio esa seguridad y esa solvencia que no siempre tenía a lo mejor. Me hizo perder a lo mejor mi dosidad también. Se acomoda bien rojas a la línea de 4. Me viene mucho más que la línea de 3. Se dudo en la continuidad de Barrios. Tiro libre de Daniel González. Muy ajustado. Y en el palo de la mano izquierda, Johnny Herrera. Eso no siempre lo atajan los arqueros. Cuando yo te decía atajado, tú me dices atajado lo que tienes que atajar. Es cierto. Pero muchas veces las pelotas son complicadas, son difíciles. Esa pelota era difícil. Te doy una. Sí, muy difícil. Gracias, perdón. Es que queda algo. Es que es que te viene el piso. Es que la queda. Este lo ha discutido Colo-Colo como posible venal a Fierro. No nos pareció Caco. No. Sigue la jugada Moya. Se queda en Rago reclamando Fierro. Se queda reclamado Arco. Hay un freno que tiene que afirmarse de algo. No me parece. ¿A ti? A mí no. Ya lo dije. No me parece buena. Vamos a ver. El minuto 46. Esto me quedó dando vueltas. Esto me quedó dando vueltas. Es muy buena la de Rivero. Se le engancha. Queda pasado Salcedo. No es cierto. Muy news. Acaba de venir. Minuto 47. Lo que pasa es que viene muy pegada con esto. Este es casi gol. Una buena habilitación de Rivero. O sea, Miralles. Que ha andado rondando. Pero no ha tenido mucho el balón. Bien marcada. Dios que usted lleva. Va mucho a las orillas. Si no va a pasar medio. ¿Es esta la que ha andado rondando? A minuto 47. La última del primer tiempo. Reclamó. Tom Nelson. Centro Muñoz. ¿Cómo acaba de higiena? Sí. A ver, veamos. No. Yo creo que no tiene otra alternativa Muñoz de salir a buscar esa pelota aérea. Tienes toda la razón. Después de la tercera. Y se va con la rodilla arriba. Incluso tiene una cosa. Se para el cuerpo para meterla con el brazo hacia adelante. Para robar la pelota. Así que lo dicho durante el partido. Lo rectifico con estas imágenes. No me parece. En beneficio ganamos por goleada. Los Andes. La caja presentó el compacto del primer tiempo. Vamos a la pausa. Don Caco, le invito a un café. Vamos. A un canapé. Uy, el colaco Goldberg. ¿Cómo ha comido canapé? Acá en el sector alto del Sausalito. Deja algo. Vamos al corte. Y ya retornamos. Estamos viviendo la final. Ya estamos de vuelta, señoras y señores. En piña. ¿Qué nos puede parar este segundo tiempo, Don Caco? Veremos un Everton volcado ofensivamente. Le quedan 45 minutos para bajar la cuarta estrella. Sí, es complicado aquello que tiene que recorrer todavía. Everton tiene que transitar 45 minutos. Que no van a ser fácil. Colo Colo se ha solventado muy bien en los últimos partidos que Fernando Stengon. En esa línea de cuatro que ha sido muy solvente. Impenetrable, diría yo. Uno puede haber vacilaciones. Algunas desprolijidades entre Carrasco y Rojas. Quizás lo más débil que pueda tener. Algo de Mena también. Pero el todo, la suma de los colectivos da un Colo Colo muy eficiente defensivamente. Sobre todo cuando se decía no pasar la mitad de la cancha y hacer el partido en su zona. Acompañando a San Hueso, esta moción es fundamentalmente Meléndez. Es un caudillo. Es un líder. Vamos a jugar el segundo tiempo en Sausalito de Viña del Mar. Colo Colo buscará de izquierda a derecha en su pantalla sin goles. Y con este resultado, Colo Colo estaría siendo el campeón. Pero queda Paño que cortara a Campiña. Queda mucho partido. Ya juega en el segundo tiempo. Ebraton cero, Colo Colo cero en la Ciudad Jardín. Salido de fierro. Lucas Barrios. La marca de Oviedo será córner el primero del partido en este segundo tiempo para los salvos. Imagen de Johnny Herrera, el portero de Everton y parte de instrucciones. Arriba va Carrasco, arriba Ricardo Rojas. Se queda Lucas, se queda Firro. Acariciará desde el sector derecho Daniel Alchuki González para los salvos. Vendrá en el centro del Chucky, cabezazo de Lucas, un rebote. Sacó Ruiz. Viene Salcedo. Héctor Arturo Sangüesa. Apertura por derecha para Gonzalo Fierro. Fierro y el centro. Oviedo triunfando a las alturas. Colaboración de Jaime. Ester Riveros lo trabó Sangüesa. Será lateral para Everton. Presión arriba, los gritos desde el banco verdoriano. Saavedra. Darón para Limachi, Saavedra. Este es Leandro del Cado. Espiera Riveros. Cristian Canío. Riveros. Apura Riveros. Le va a meter la zurda a Riveros. Por fuera Saavedra, Riveros y el centro. Primero Mena. Insistirá entonces Juan Luis González. Riveros, Gijina en el segundo palo. Arriba Miralles. Le va a quedar a Gijina. Le pegó. Miralles, gol. Gol. De Everton. De Ever forever. De Everton. Apareció como un duende. Apareció como un fantasma. Luego del piloteo de Gijina. Uno que ha sido figura en este primer semestre del año. El Super Mirage. Ezequiel Miralles. Y a la salida de Muñoz pone el 1-0 en Viña. Alegría. Éxtasis. Locura total acá en la Ciudad Jardín. Miralles. Tempranito. Y el 1-0 para el equipo de Don Nelson. Y entra en buena posición. Y entra en buena posición. Muy pegada en la marca Mena. Reclamado en la posición de Alantos que no nos parece. Le llega a Gijina. Le llega a Miralles. La toca solamente Miralles. Que cierra ante anticipándose a Mena. Que corre en busca de él. Pero corre desde atrás. En una jugada que comenzó a gestar atención Rivero. Que no encontraba receptores. Que no encontraba compañeros. Y que ahí entonces comenzó una nueva jugada. Tiene un centro de la izquierda. Y la aparición por la derecha de Gijina. Un rebote en la defensa de Colo Colo. Para ir abriendo ya con puertas defensivas. Para ir haciendo presencia defensiva. Y aparece Miralles. Tocando la pelota. Colocando la cuota de dosis. De dramatismo. Incógnita. Un resultado final. Tambalea Colo Colo. Vamos a tener otro partido en Viña. 1 a 0. Está ganando Everton. Meterá seguramente mucha presión. En este arranque del segundo tiempo. Van a ir prácticamente todos. Todos los players. Todos Evertonianos en el área. Caerá el tiro libre. Para que les cuente la emoción de los Villamarinos. El centro. Salcedo. La barrida Saavedra. Salido de Anil González. Los paños fríos del Chucky. Se echa atrás. No hay de vuelta de González. Para quién. Seguramente llegará Oviedo. Lo trabará Lucas. Al piso Oviedo. Crece Everton. Está ganando por la cuenta mínima. En el global 2 a 1. Gana Colo Colo. Riveros. Abierto Saavedra. Espera Riveros. Saavedra. Se va a meter en el área. Bonita jugada. Sacó Mena. Le va a quedar a Gijera. Un rebote. Arriba. Va Miralles. Caneo. Muñoz el portero Colo Colino. Se quedó con la pelota cuando el balón ya quebó. Gijera. Miralles. Caribe. Y Muñoz el portero de los salvos. Y esa jugada de campeonato por el momento. Esa contención de Muñoz. No es por pelear ni discutir con Palma. Para mí el arquero del campeonato. Muñoz creo que ha sido determinante. No niego la capacidad de los otros. Póngame Herrera. Ya lo acepto. Lo sumo. Pero el mejor es este. Mire cómo viene. Cuando observamos el gol. El cabezazo que le llega a Gijera. Un defensor de Colo Colo. La aparición de Miralles para el gol. Que la repetición nos ahoga. Aquellos elogios que estábamos celando a Muñoz. Por esa contención maravillosa. Una pelota muy difícil. Fue abajo. Era el 2 a 0. Está ganando Everton por la cuenta mínima en Sausalito. Acá es Viña. Me parece que lo merecía. Entra el tiro libre. No tomará el Chucky Daniel González. Rojas, Carrasco, Barrios, Goyi. Más atrás está Amena. Uy, la noción con letra de liquidación. Daniel Alchucky González. El Super Mirage. Se viene aquí el Miralles. Cortó para el centro central. Siempre Miralles. Pasó Miralles. Miralles a Medias Meréndez. Siempre Miralles. No. Qué bonita juego de Miralles. Meléndez. Tranco el tranquito. Como decía Gastón Gosman. Quiere estar. Recordó un loco lo que dice lo monumental a Laura. Cuando fue ganando. Pero no se come la cancha. El desahogo de Muñoz. Callosa Avedra. Hubo falta de Muñoz. El tiro libre. Miralles y Barrios juntos como deberían. Flor delante. Lo tomará Rivero. Juan Luis González. La apertura por derecha para Benjamín Ruiz. Acá está la finerísima del torneo de apertura. En forma exclusiva a través del CDF. El señal premio. Este pico es el cedo. Lucas. Barrios. Sangüesa. González. Abierto fierro. A correr Moya. ¿Habilitado Moya? No. Está adelantado. Su señor. Estaba adelantado Moya. Según Julio Díaz. El tiro libre. Nos pareció también adelantado a nosotros. Y las imágenes más importantes. Así lo ratifican. Posición de adelante. Cristian Julio. Perdón. Garando Rojas. Arriba Tarío. Gijena. Se quedaba Bena. ¿Qué pasó? Pobre facción de Gijena me parece Selmaná. Claro. Y se molesta el atacante. Ya se viene el tiro libre para Colo Colo. Lo tomará Firro. Estamos en vivo todavía. Con problemas. Lucho Bena. Salida de Salcedo. 1 a 0. Está ganando Everton. De Nielso. Porifacio. Acosta López. Acá Viña. Delgado. Riveros. Sabé. Delgado. En la marca de Sangüesa. Gijena. Canío. Engachó Canío. Dicó la pelota para Miralles. Salió Muñoz. Y el portero argentino de Colo Colo es dominador absoluto del área. Se metió más en el área. Se buscó más los dos centrales a Carrasco. Rojas a esas espaldas que está buscando. Gijena. Que ha sido muy importante estos minutos que ha corrido el segundo tiempo. Ya tiene acompañante Miralles para horadar. Por el momento no le presta la pelotita de Everton a Colo Colo. Lo sacó a Adrián Rojas. Al piso Miralles. Este es Mingo Salcedo. El Chucky Daniel González. A correr Moya. Se quiere meter en el área. Siempre Moya. Cuando quiere se va a encontrar con Oviedo. Se equivocó Moya. No traba Oviedo. Gana Moya. Rodolfo y el centro. Moya. Y arriba Johnny Herrera. Muy pero muy seguro. Muy plástico el portero de Everton. A lo largo del golero de Everton. Arriba para Gijera. Ahí es Rivero. Reclama una falta de Meléndez. Este es Carrasco. La final está. Y nosotros estamos viviendo. Palpitando en un a cero de Everton. Este es Sangüesa. Con este otro sector Andamena. Quiere equilibrar las acciones Colo Colo. Balón de Mena para Firro. En el mano a mano con Saavedra. Lo desestabiliza. Me parece arriba Saavedra. Mira para la retrovisión es el joven pistolero. Buscará seguramente compañía con Sangüesa. Se engancha el Chucky González. Que le ganó a Canillo. Merende Falta. Le picó los temíos tobillos. Jaime Riberos. Será Tirolíbe. Era para Amarillo también esa. Sencillamente fue a caer a votar en un jugador. 10 minutos del segundo tiempo del partido. Los gritos de Herrera. Vendrá el centro. Arriba Lucas. Sacó. Definitivamente el merenudo viedo. Juan Luis González. ¿Cómo falta? Sí, señor. Ricardo Rojas. El examericanista. Será Tirolíbe. Preciera decir. Déjala. Yo voy. Johnny Herrera. Benjamín Ruiz. Va a tomar la diagonal Ruiz. Y ya se internó en terreno colocolino. Riberos. Ana Fierro. Quien llega es Juan Luis González. Estamos en el segundo tiempo del partido. Saavedra. Se exhibe Riveros. Balón para Miralles. No hay cómo darle a Miralles. Balón para Saavedra. Al centro. Gijena. Gijena. Belén. Decía. Respiro algo. El segundo es Batala. Que se para Gijena y no le da la pelota. Fierro. Moya. Contracarga. Colocolina. Siempre Moya. Enganchó Moya. Levantó la vista. Arriba Sangüesa. Primero Ruiz. González. Salió mal con Luis González. Beréndez también se equivocan. Este es González. Medio vuelta de Cristian Canío. Es la fiebre del fútbol. Es martes por la noche a través del CDF. Mañana estaremos 18.45 desde Rancagua para Chile. Guatemala. Falta de fierro y por el reclamo se gana Cartulina Amarilla. Con Estados en Colo Colo, Don Gerardo. El único fierro quien queda imposibilitado de actuar en el próximo partido que juegue por Colo Colo. Mantengo ya mala calma inmediatamente para que no se exceda más el jugador fierro. Riberos que gira Miralles. Media vuelta de Miralles. Quirúrgicamente. Esa gol roja. González. Revolución de Mena. Bueno, este otro sector anda Moya. Siempre Moya. Se frenó Moya. Le madrugó Leandro Delgado. Conticipó bien el número 13 del equipo de Everton. Ahora pura Delgado. Buen partido de Leandro. Cortó para el central. Siempre Delgado. Miralles en el Super Mirage. Autor del único gol del partido. Riberos. Delgado. Que solo está por el otro lado Ruiz. Gana Mena. Arriba va a ir a guapear Lucas. No llega Barris. Cortó Juan Luis González. Este es Leandro. Delgado y Cristiano Viedo. Sale desde el fondo Everton. La apertura por el sector derecho. Enseñando el terribes para Benjamín Ruiz. Canío. González. Y viene Everton. Me espera a Riberos. Ahí está Jaime. Media vuelta de Riberos. El que taponía es Meléndez. En el piso estaba Gijina. González. Quiere cortar todos los circuitos con los culos. Gana González. Es el otro que es Daniel El Chucky. Se desató el partido. Se desamarró el partido. Allí de vuelta más constante. Hay más tiempo para los delanteros. Para tener la pelota. Para acercarse a los otros compañeros. Para hacer juego más cerca a las áreas. Estás comentando. Juan Carlos Villalta cansa. Un salito de viña del mar cuando viene. El capitán es con Arturo Sangüesa. Maniobra individual de Sangüesa. Tocó para Moya. Barrios. Como que sueltan un poco en la marca personal a Barrios. Tengo la impresión que Dios ya no lo persigue tanto. Me da la impresión. Ojo con este. Con Miralles. Pide una mano. Y la da Sermansi. Sí, señor. Hay harta distancia para estar Riveros. Veja. Se acentúa la lluvia. Dice que me parece que es posición para donde... Ahí está la mano querísima. Me he cobrado por Selman. Carrasco solo me comete la mano cuando se iba. El hombre debe retorno. ¿Qué dices tú? Se acentúa la lluvia. Lejos está, pero puede dañar. Va al arco. Ojo con este que le pega bonito. 114, casi 15, 30 segundos. Tiempo. Pueden celebrar los del Cerro. Los de Viña. Está Riveros. Y Muñoz, notable. ¿Cuando al lateral? Solo al lateral. Bonito Sambon Basso. Metía Riveros. Réplica con lo colina había Gonzalo Ciro. Colaboración de Lucas. Está sacando a Barrios. 1 a 0 está ganando Everton. Barrios. Pasó Barrios. Moya en el punto penal. El centro de Barrios. Ligó sin fuerzas. Ganó Juan Luis González. Bien paradito defensivamente Everton. Soltó la marca personal. Dejó línea de cuatro. Se ha tonificado con eso. Evidentemente permite que los hombres externos de esa línea de cuatro vayan más arriba. Este es Miralles. Anda revolteando por fuera Miralles el argentino. Tramó Menéndez. Ahí está Menéndez. Una infracción de Miralles. Nada. Ahí se selma. Miralles. Marón para Canío. Riveros. Uy. Se equivocó uno que regularmente no se equivoca en aquello. Domingo Salcedo. Sangüesa. El Chucky Daniel González. Los peños fríos de Lucas. Barrios. Marón para Fierro. Primero Juan Luis González. Tocó para Johnny. Salido Herrera. Bravo. Segundo tiempo en Sausalito. Arriba Meléndez. Está para cualquiera Don Caco. Gijera. Marón para Miralles. En el área. Miralles. 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 Se abrió un tanto el barón. El centro. ¿Quién sacó Carrasco? Meléndez. Él fue. Se acaba de salvar Colo Colo. Notable Miralles. Viene Canío. La apertura por derecha es para Benjamín Ruiz. Sufre Colo Colo al centro de Ruiz. Arriba Fierro. Respiro algo vía Meléndez. La apura Riveros. Arriba Meléndez. Hubo falta. Primero de Riveros indica Selman. Luego hubo falta de Meléndez. Pero claro. Estaba cobrada la falta del hombre de Bertón. Dos estilos muy diferentes. Pero dos guapos en el fútbol. Dos reyes. Los hombres. Pero interesantísimo. Meléndez. Y Riveros. Con distintos fundamentos. Pero igual importantes en sus perspectivas instituciones. Terminaron un abrazado casi. En eso es por ese que va. Se respeta. Este es Lucas. Se viene Marrios. La evaluación de Salcedo. Héctor Arturo Sangüesa. Espera Moya. Abierto Fierro. Estamos en vivo viviendo la final. Del torneo de apertura a través del CDF. Señal Premio. Sangüesa. Le pinchó Rojas. Ojo con las contras. Con las réplicas de Everton. Manío. 17 del segundo tiempo del partido. Salen de su hábitat Darío Gijera. Va a correr Gijera. La marca es de Carrasco. Ganó el Colocolino. Sacó Carrasco. Pero allá llega Ruiz. Que solo estaba Benjamín. Centralizado Juan Luis González. El fútbol está y nosotros estamos. Se equivocó Riveros. Gana Fierro. Fierro y Moya. Respiro algo. A correr Moya. Está solo contra el mundo Moya. Por dentro Barrios. Gana Juan Luis González. Levantó la vista a Limache. Viene Everton. Canío. Respira Riveros. Buen segundo tiempo de Everton. Apertura para Saavedra. Por dentro Gijera. También Miralles. El centro. Arriba. Ahí va Gijera. Pero Muñoz. Deligrosamente se está quedando Colo-Colo. Rojas. Canío. Participo de Mina. Lateral. Pero no se va atrás. Lo lleva atrás. Sabe que no puede perder muy cerca de Muñoz. Es demasiado peligroso. ¡Viene Everton! Ahí está Juan Luis González. Limache y Riveros. Inspira Darío en el área. También Miralles. Canío. Todo muy enunciado. Ganó Rojas. Se manesta con un gran sal fuera de pantalla. Contra carga Colocorina. Vía Vena. A correr Moya. Está muy retrasado Lucas. Ahí anda Barrios. El paseo buscando a Chucky. Ahí está Daniel González. Se exhibe Sangüesa. Pelota para Vena. Gana Delgado. Voluntarioso el balante de corte. Ahora como central. Delgado. Riveros. Delgado. Salida de Ruiz. Apuren a Cristóbal Forciera en Colo Colo. Gira el Chucky. Rojas. Lo final del torneo de apertura en exclusiva a través del CDF. No se olvide. Mañana 18.45 Chile-Guatemala. El sábado. Chile-Panamá. Receba el Paraíso. Vena. Uy. Se equivocó Vena. Este es Canío. La pura a Fierro. Se va el Chucky. La deja ir Fierro y será lateral. Tupont. Vambulano. Vambulano. 6-2-3-3-4-4-3-4-3-4-4-3-4-2-4-ov. 7-1-1-1-1-1-1-1-2-4-4-3-4-4-3-6-4-4-4-4-4-5-0-7-1. Vambulano. Vambulano. El línguano do 19.45 Chile-Guatemala. Vambulano del Línguano. Vambulano. 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 Lateral será para el equipo Coloconino le toma Firro Ahí está Islup Se anda Barrios Pide mano Lo trago Saavedra Para Barrios Levantó la pelota a Firro Más alto que Largo El rechazo Arriba Boya Arriba Ruiz No Benjamín Le queda a Sancuesa Empuja al capitán de los Alvos Siempre Héctor Arturo Sancuesa Te pareció falta aquí Sí Me pareció falsa Ganaba terreno Echaba a correr la pelota Se lo pudo hallar en velocidad Cuando vino simplemente un empujón De Ruiz que se desentiende la pelota Para hacer caer a Sancuesa Ha buscado más por las puntas de Ayrton Ruiz ha ido más en la orilla Para abrirse más arriba Saavedra ha hecho lo propio Y ha bajado a hacer línea casi Con Rojas el Jor Delgado Que en los cruces anda bien Rápido Con eso le queda un poco El terreno más abierto a Sancuesa Porque sale la contención González Delgado Como que tiende a amainar El temporal Por ahora Bertoriano ¿Ah? Le tendrá el tiro libre Para el equipo Con los colines Y de entradita Será el turno de Cristóbal Acomodo la pelota Jorquera Cuatro en la barrera Le entrará Jorquera Se inquieta Johnny Herrera Ahí está Cristóbal Elevado Ahí quedan los tres hombres Atrás Lo señalado Volvido Rojas Delgado Ruiz en posición más de avance Saavedra Definitivamente acá Por la izquierda Lo propio Balón por aire Devolución de Rojas Arriba va Saavedra Espera Fierro Siempre Saavedra Ahí está Fernando Saavedra Interrupción de Mena Será lateral Para el equipo de Everton Estamos en el segundo tiempo Del partido Finalísima de la apertura Por ahora Lo está ganando Everton Por 1 a 0 De marcar otro Se nos vendrá El alarga Acá Piña Saavedra ¿Qué falta? Sí, de Fierro Hombre a tierra Piña Marino al piso Y será el tiro libre Ahí se ven las piernas De los jordes con los codos Mantiendo la infracción En realidad se resquinizó Un poquitito Tiro libre Juan Luis González De evolución de Mena Correr Lucas El cabezazo de Lucas Como que me diga Su estado le dio Lucas Lateral Lo tomará Leandro Delgado Más atrás espera Andrén Rojas La redonda emoción Del fútbol chilero A través del CDF Rojas Mena Aguanta Aguanta Le gritan a Moya Ahí está Rodolfo Siempre Moya Se frena Moya Media vuelta de Moya La hizo bonita Moya Sí, señor Le hicieron un sándwich Entre Saavedra Y de Andrón Delgado Y será tiro libre Ya lo toma Fierro Cambió de punta a punta Balón para Salceda Cómoda viene El paraguas Ganaba Canío Este es Meléndez Todo peligroso Y será tiro libre Vamos a llegar A los 25 minutos Del segundo tiempo De la final Acá en Villa Meléndez Este es Farris Me está adelantando 23 del primer tiempo Este es Sangüesa Lucas Farris Fierro Segundo tiempo del partido Fierro Gana Moya Mide vuelta de Moya Se va Moya Deja atrás a Leandro Farris La infracción de Leandro Delgado Y será tiro libre Me da para amarilla Ese que Cae y va Cae Me parece lo correcto Ni siquiera reclama Delgado Delgado Se viste de preocupación La portería Bertoriana Se mueven todos En el área González El centro Arriba Viedo Arriba Ahí Rojas Ganaba Rojas Jaco Ruiz En el piso Me parece que está Oviedo Es González No Es Oviedo Tiene González Apura alguien Don Nelson No Todo el banco Trabaja hace mucho rato No hay alguno Que se apure más Es la caída La que complica El fútbol De Bertor Al defensa Viedo Nada serio Nada grave Sabes que no pasa Mucho tiempo Y se reincorpora Devolución desde el fondo De Bertor De Villa del Mar Es Camín Ruiz La cambió Para Saavedra De pronóstico Reservado El partido Es Caminha Por ahora Lo gana Everton Por 1 a 0 Marcó Miralles Cuando amanecía Este segundo tío Este es Ruiz Rivero Cuando quiere Se va a encontrar Con Mingo Rivero El centro Es Camina Miralles Lo sabe Con todo Creo que estoy Fraxado Sobre Mena Que es lo que se cobra Entiendo Sí Canión Definitivo De Canión De Canión De Canión ¿Cierto? Sí Cuando hay falta de voto El tracción de Boyovío Y se la tiró libre Juega Adrien Rojas Reclame El reclamador Nelson Al bordo De la cancha Leandro Delgado Finalísima Del torno De apertura Vivo En exclusivo A través De SDF Gijera Gijera Ganó Fierro Meréndez Entre Arturo Sangüesa Se le quedó Enredada la cadena Entre Arturo Me voy Me voy En terreno Bertoliano Ahora está en terreno Colocolino Tocoma Riveros Leandro Delgado Y yo estoy pintado Parecido de Silvia Javier Ruiz Juan Luis González Cristian Canío Lo vamos a meter En recta final En el partido Aquel Sausalito Delgado Ojo con este Que tiene buen disparo Arriba triunfando A las alturas Carrasco Lo hizo bonita Canío Ruiz Ojo con la zurda De Riveros El centro De Riveros ¡Gol! ¡Gol! De Everton De Viña del Mar En 26 minutos Del segundo tiempo Del partido Parecía un tiro Intrascendente De Jaime Le da con su zurda Muy envuelta Con un efecto Increíble Mientras más viejo Mejor le pega Jaime No llega Muñoz Se fía Toda la defensa Se mete en el palo De la mano derecha De Muñoz Y es el 2 a 0 Y es la ilusión Evertoniana Everton derrota Colo Colo Por 2 a 0 Y le quiere meter presión Le quiere meter presión A Colo Colo Anotó el de ayer Anotó el de hoy Anotó el de siempre Anotó la zurda Del fútbol chileno Anotó Jaime Anotó Riveros Para los pechos amarillos Y se cayó Alguien que no se cae Nunca Muñoz Pienso que hay Gran responsabilidad De Muñoz Que me perdone Porque los ologos Han sido mucho Y también hay que destacar Lo que uno cree Que son defectos Muy desaprehensiva La marca de Roja Y un gol Que da la espalda Para provocar Solamente con su cuerpo La posibilidad Que el arquero Entre el movimiento Con la O se acerque la pelota No se acerque Y la pelota Que era intrascendente Pasa y se cuela En un costado Provocando el delirio Acá en el sauzalito Dos a cero Sí, sí, sí Lo pueden creer Los viñamarinos Everton le gana Colo Colo Dos a cero Y se nos va a largar El partido Cuando viene Y se gira En el área Amarilla para Gijena Por el reclamo de Sousao De lo que él creía Que era infracción De primera No me pareció De primeras Vamos a observar No hay infracción Ninguna Ninguna infracción De reclamo Posterona Entonces Al contrario Es que va Bracialdo más Para detener A la defensa Ese propio Gijena No lo pueden creer Los colo Coleros El sauzalito Dos a cero Está ganando Everton Este es el super Viral Se viene Es aquí El Viral Es el argentino La marca de Rojas Lo lleva renta corta Siempre Viral Dolor de cabeza Constante para Colo-Colo Miralles Miralles Y Muñoz Que bien Everton Como que retomó Un segundo aire En este segundo nazo Don Caco El segundo tiempo Ha sido espectacular Everton Por ahí Después del gol Tuvo un bajón Claro Colo-Colo crece También Colo-Colo protege Colo-Colo sabía Que el 2 a 1 Todavía era campeón No le bastó Eso Que era la soledad defensiva Las pocas llegadas Hace el arco Herrera Herrera casi no ha tenido Intervenciones En el segundo tiempo Everton Ha desplegado Todo aquello Que se ha señalado Por las puntas Abierto No más Sino que más En avanzada Ruiz Y saber Aquello que ha sido Determinante También por acá Por este lado A la izquierda Meléndez Todos separan Todos desvielos Evertonianos Este es Bingo Salcedo Otra boca Neus En el lateral Cristóbal Jorquira Sangüesa Espera Fierro Tenía empañado Los retroviseros El capitán Del equipo Coloconiro Se viene delgado Romar Meléndez Tiene el piso Delgado Y Amarilla Para Calule Meléndez Al margen Del próximo partido Que partido Que marco de público Que equipo en la costa Cuando parecía Que estaba Ni lo digo muerto Pero bastante complicado Cuando vemos La repetición De la jugada fuerte De Meléndez Creo que es la acumulación De muchas infracciones Que tenía La amarilla ganada Rivero Cabezazo Gol De Miralles 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 Gol De Everton De Villa del Mar En 31 minutos Del segundo tiempo Un gol Que bien puede valer Un campeonato Luego de 32 años De un anemia De título Llegó un argentino Con solo una maletita Cargada de ilusiones Ha sido una de las figuras Del toqueo de apertura Cuando la pelota Iba en el aire Cuando otra vez La defensa Coloconera Se queda Paralogizada Mete los pelos Y la pelota Dentro Y con este gol Créanme Con este gol Everton Puede ser campeón Minuto 32 Del segundo tiempo El Super Mirage Ezequiel Miralles Everton 3 Colocono 0 Con este resultado Con estado Everton Everton es el campeón De la apertura Un vuelco Yo no digo increíble Pero un vuelco De lo cual Everton Nos tenía acostumbrado De la mano de Acosta Recordemos aquello Que hizo en el momental Con Águas Italiano Repite aquello Con otras circunstancias Con otro juego Con otro equipo Rivero Esta sí que es pelota consciente Esta es pelota tirada Esta es pelota lanzada Y este es cabezazo Muy complicado Para el arquero Porque lo recibe de espalda Si lo toca es penal Si lo toca es penal Tendría que haber anticipado Corre Marcando Mena Suelta la marca Afloja la marca Deja la pasada La aprovecha Miralles Para con un golpe de cabeza Muy fino Muy sutil Se la clave a Muñoz Que observa a Tonito Cómo se le va El campeonato A Colocono ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Tres goles Era la diferencia En Everton Hasta el momento Los ha hecho Y con esto Claro No hay alargue Con esto Sería campeón Everton Pero queda ¿Cuánto tenemos? Tenemos 33 Ganando Rojas Vizca y Saku Se vienen Colocolo Lateral Será para el equipo Colocolino Muy disminuido Disminuido Barrio Decía Claudio Lleva el segundo tiempo Muy golpeado Los primeros 45 minutos Se irá Mena González Héctor Arturo Sangüesa Balón para Fierro En el área Saavedra Lateral Lateral Será para el popular Entramos en recta final Del partido Está ganando 3 a 0 Everton En la finalísima Del torneo de apertura De la mano De uno que sabe De títulos Que sabe De vueltas olímpicas Como Nelson Acosta Sangüesa Sangüesa Espera Fierro Se viene Sangüesa Uy Los pasó a todos Los pasó a todos Ganó Herrera Está en la cancha El grillo ya Sí Y se fue Mena A lo largo de Herrera Arriba Fierro Adrián Rojas Juega largo Rojas El lateral Será para el equipo Colocolino Perdona Claudio Queda Colina De tres Colocolo Meléndez Queda como central Se abre Carrasco Se abre Por otro lado La derecha Rojas Busca más ataque Más llegada Teniendo más hombres En punta El enemigo Colocolo Muy a lo Borghi Este cambio Colocar más delanteros En los momentos De suicidio Cruciales Dar un vuelco Al partido En la medida De lo que pueda La infracción Te voy a empantar Y será tiro libre Para Everton Se toma Su tiempo Herrera Prepara Un campeonazo A la costa Celebran Los viñamarinos Los pechos amarillos Acá en su casa El sauzanito De Viña del Mar Jorquira Velázquez Viene en Everton Mano para Lucas Sacando a Barrios Se va a meter en el área Moya Última línea De Moya Moya enganchó Moya y el centro Otra vez Moya al centro Sacó Viedo Este ha sido importantísimo Hoy también A Saavedra Muy bien De la figura Delgado Juan Luis González Miralles arriba Que lo suelta Guijina juntándose con él Jugando los dos Sobre Rojas Y sobre Carrasco Juega Sangüesa Espera Barrios Sacando a Héctor Arturo Sangüesa Mano al área Sacó Canín Se da de banda Para Colo Colo Tenemos 35 minutos Del segundo tiempo Del partido Anotaciones de Miralles En dos oportunidades Y T. Riveros Para el 3 a 0 De Everton Acá en Sausalito Se da Gijina Se viene uno que actúa Ya en el partido Lateral Ya juega Fierro Ahí estamos en el segundo Tiempo del partido Este returó Sangüesa Barrios Pelota por fuera Jorquera El centro Pero el Grillo Le va a quedar a Moya Rojas Sacó Viedo Este es Fierro Los gritos Desesperados Don Nelson Meléndez Barrios Con Fierro Lo trabaron Lo trabó Caní Será lateral Lo tomará Fierro Para los salvos Este es Fierro 37 en los controles Del CDF Media vuelta De Moño Ganando Rojas Aguantando Miralles Media vuelta De Miralles No falta De Meléndez Claro Que tiene amarilla Que tiene amarilla Si Eso lo indica Juan Luis González No se complica Salma Pero eso Es amarilla Induablemente Que está amarilla El tema Que ni siquiera Como lo falta Salma Bueno No No Lateral Lo tomará Sabedra Espera Miralles Vamos a entrar En los últimos Siete minutos De partido Canza Un salito Vibrante Final 3 a 0 Está ganando Everton Sacó Viedo Lateral Lo tomará Lucas Este es Barrio Fierro Por dentro Sangüesa La finalísima De la apertura De la Biblia A través del CDF Sangüesa Ana Rojas Ana Rojas A presionar Carrasco Salcedo El centro De Salcedo Para Lucas Barrios Ganando Leandro Del Cabo Canillo Anticipo de Fierro Será lateral Para Everton Grita 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 Costa Ahí está La imagen Del técnico De Everton Que asegure Con la pelota Que se quede Canido Con ella Que juegue Con Rivero Que no se la entreguen A Colo Colo Que no la tenga El cuadro popular Tremendo También grita Fernando Ostengo Que busquen El partido Por las orillas Black Moya Olea Retoma La marca Personal Sobre Barrios Lo que hizo En el partido Anterior Oviedo Oviedo Cada rato Dijo Este Sangüesa Al centro Arriba Sacando Adrián Rojas Fierro Sangüesa Manol Al área Para el grillo Ganando Por este otro sector Sacando Velázquez Y el respiro Bertoriano Ojo Con las réplicas De Everton A correr Al super Mirage A correr Miralles Manol Para Riveros Lo madrugó Fierro Vivito Gonzalo Fierro Nos acercamos A los 40 Del segundo Tiempo Del partido Que partido Que encuentro Que final En Piña Desgarrado Riveros Jorquira Valorio Y a Riverera Muy seguro El portero De Everton Van a apurar Alguien Ahí en Everton Seguramente Riveros Que queda Ahí en el camino Uribe Arriba Moña Arriba Velázquez Que no juega De la inicio En los play-offs Como infracción De Velázquez Tiro libre Balón Balón Al área Rojas La pelota Se va a ir Se fue Definitivamente Ves a los esfuerzos Del Grillo Se va a riberos Se toma su tiempo Jaime Riveros No se hace el cambio Por ahora La evolución De Herrera El que apura Es Jorquira Se nos va a la final Everton Por ahora Es el campeón Del torreo de apertura Arriba Lucas Le ganaron al Grillo Que pasó Dos faltas De Kendall Grillo Respiro Bertoliano Los enclamos De Lucas Ya aguanta el cambio Acosta Entonces el cambio Está listo Lo que pasa Es que Riveros No se percata O no quiere percatarse Se va cerrando Que se da cuenta Buen partido Pilar De los que ha sido También Everton Nos metemos En los últimos minutos Acansa Usadito De Viño Cuarenta y dos En los controles Everton Está goleando Colo Colo Por tres a cero Evolución de Muñoz Arriba Uribe Le va a quedar Meléndez Héctor Arturo Sangüez Abierto Espera Salcedo Jorquera Se manda Se manda Jorquera Las entre líneas Todo muy anunciado Ganó Viedo Los paños fríos De Cristiano Uribe A correr Canío En breve elegimos A la figura del partido Se viene Canío 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 La de Jorribe Acá está Miralles ¿Qué pasa? Está adelantando Miralles Siendo adelantos Sí, lo indica Sergio Román Apuran a Miguel Riffo En Colo Colo Será el momento Salida Colo Colina Acá está Moya Héctor Arturo Sangüez La perdió Uribe Miralles Una de las figuras Del partido Ezequiel Miralles Gana Sangüez Meléndez Nerviosismo Linchada Colo Colina También en la de Everton Fierro Se le escapó a Gonzalo Fierro Lo va a trabar Delgado Ganó Delgado Canío 43 minutos con 30 Del segundo tiempo Canío Velázquez Por el otro lado va Miralles Uy, se equivocó Velázquez Se viene Moya Arriba veo a Barrios Veo al Grillo Fierro Y Mingo Salcedo Barrios Fuera de pantalla En el piso Miralles Barrios El centro Devolución de Arribachi Será lateral Para Colo Colo Que quema las últimas naves Que pone las últimas fichas Barrios Sangüez Sangüez El capitán Ganó Rojas Salido Modrián Será Salcedo Se lo toca y cae No Canío Uribe lo puede liquidar de contra Everton Uribe está para Velázquez Está para Canío Era el gol y la copa Era el gol y el título Era el cuarto del partido Miralles en el piso No puede seguir Que dramático El extrisante En los minutos finales Gran espectáculo Brindado por Colo Colo Y Everton Paldemos una muy buena jugada Ya regalado La defensa de Colo Colo Resistiendo con solo dos hombres Muñoz Muy entregado sobre la suerte Canío desvía Una pelota Paco Sánchez En Everton Listo para ingresar Aunque se leció muscular Miralles Ajotadísimo La figura del partido Para mí la figura Para Tekken es la figura Se da Miralles Estoy entre Delgado Estoy entre Miralles Estaba entre Sangüesa Pero es el derrotado Para ahí lo de Riveros Por ahí va Tengo que decirme ya con uno De todos los que dije Delgado Usted Don Jorge Me quedo con Miralles Don Gerardo Sume otro Miralles Cuando se produjo el cambio En Colo Colo Ingresó Riffo Por Salcedo En un equipo Que no ha tenido Puntos bajos hoy El de los dos goles El chiche de este Everton ¿Verdad? El que se va lesionado El que tuvo de cabeza Muchos equipos A lo largo de este primer semestre El de los dos goles De la final Ese aquí el Miralles Es la figura del partido Salido de Fierro Meléndez Cuanto grita Costa Cuanto grita Tengo Arriba Barrios Despejó Delgado Le quedo a Sangüesa Viene Meléndez Han pasado 32 años De ese equipo Que recordaba Al Caco Villalta Que lo dirigía Uno que hoy Está en el cielo Don Pedro Morales Que Everton No bajaba una copa Que Everton No tomaba una estrella Claro Ha pasado mucha agua Bajo el puente Oviedo En el piso Que a Riffo Lo busquen por aire La indicación De Fernando Stengo Entra eso Obviamente Que entra eso No entra a defender Riffo Entra a buscar el gol Que en alguna medida Siempre lo No siempre Pero suele hacerlo Riffo Miguel 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 Y esa mano Que nos llega Que nos hace meditar Una mano que hay arriba Que siempre confunde No me parece A mi intención No me parece Para penal Pero la mano Siempre arriba Va a ser complicada La interpretación Lucas Barrios Vendrá El centro Centro Muy pasado Arriba Saavedra Llega Riffo Toda la cara En la parrilla Riffo El centro Un rebote Y salió Herrera ¿Cuánto tenemos De tiempo? Vamos Pasaditos Ya se palpa Ya se vive Ya se siente El carnaval Villamarino Abrirán seguramente El casino Hasta largas horas De la noche Se alarga La fiesta En las principales arterias De la ciudad Jardín Se irán a celebrar Junto al reloj Otros Los más románticos Se irán a la playa Don Nelson Bajará otra estrella Everton A las puertas Del campeonato Este es Riffo Sangüesa Va a ser La última Del partido Riffo Se equivocó Riffo Lo va a terminar Selman Fizca Isacú Digo Barrios Dramático final En Viña Jorquera El centro Hay falta Señoras y señores Everton Acarice El campeonato Don Nelson Celebrará Seguramente Su cuarto título En el fútbol Chilero Llegó el año 77 Llegó el año 77 Proveniente De Montevideo De Uruguay A vestir La camiseta De Everton Venía de una mala Copa América El fútbol Ofrece revancha Le ofreció La oportunidad De venir a salvar A Everton Y las vueltas De la vida No tan solo Está salvando A Everton Sino que le está Dando un título Este hombre sabe De torneos Señoras y señores Partido terminado Everton Everton De Viña del Mar Es el campeón Del torneo De apertura En vibrante Partido Acá en Sausalito Le ganaron A Colo Colo Por 3 a 0 Con 2 de Viralles Y con el otro De Jaime Riveros Hace cuánto Hace mucho Hace tanto Hace 32 años Que no se abrazaban Hace 32 años Que no enarbolaban La bandera Oriciano Hace 32 años Que no saltaban Tuvieron pasos En la primera vez Tuvieron pasos Anónimos En el fútbol De la primera Con la llegada De un Nelson La vuelta olímpica El título Y la copa Se quedó En la ciudad Jardín Everton Goleó Colo Colo Que es el campeón De la apertura Señoras y señores Gane una estrella Más En el Sausalito De la mano De Nelson Acosta Que tiene todos Los merecimientos Asusta evidente Digo una obviedad Por un Everton Que se jugó Patriada Fútbolística Que parecía Muerto Caído Que remontó Los play-offs Etapas Increíbles resultados Que parecían imposibles Que dejó a Audas Que dejó a la U Y que ahora deja Colo-Colo Voy a conversar Con Nelson Acosta Un artífice Hablado por los jugadores Motivador Le dijeron El público Con la ovación Que le ha brindado ¿Qué siente Nelson Acosta Cuando Pocas veces Lo vimos celebrar Como vivía Nelson ¿Por qué? ¿Cuál es el sentimiento? Hay muchas Muchas cosas Pero No quiero Dejarme De distraerme O salirme De la felicidad Que tengo ahora Fíjate que Me he encontrado No es tanto por mí Es por una ciudad Por un equipo Que me trajo El año 77 Por don Antonio Martínez Que padre Que está ahí Sentado Por el papá Bueno del Antonio Blorice Que ya no está Pero si están sus hijos Familia Super importante Miña Que tiene un cariño Muy grande Y cuando me dijeron Tenés que dar una mano No dudé en venir No pensábamos Que podíamos llegar Al campeonato Si cuando Dimos la La vuelta En ¿Cómo es? Dimos la vuelta El partido En 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 Monumental En Lauda En Lauda Yo creo que ahí El equipo Se consolidó Creyó que se podía Que no estábamos Tan lejos De los rivales grandes Y hay muchas cosas Que me gustaría decir Algunas porque pica Otras para ser Enmascarar algunos Pero no Quiero Estar feliz No voy a hablar Voy a hablar Un día a la semana No sé Con la prensa Y voy a estar más tranquilo Y disfrutar De uno u otro Este es el título Que tal vez De los que ha obtenido Tiene mejor sabor Por todo lo que está contando Por todo lo que está contando ahora Porque llegó A un grupo de amigos Que lo trajeron A Chile Lo trajeron A Ayrton En el 77 Específicamente Y que es especial O sea Yo todo lo que gano Es especial Cuando fui a la gente De Calama Que le mando Un abrazo grandote Fui dos veces campeón Y incluso querían Hasta poner un nombre En una calle Y el minero Que es trabajador Entonces cuando hablan Mío Y donde voy A Calama La gente me trata Con un cariño tremendo Y yo les mando Un abrazo grandote Y que disfruten Sé que lo están disfrutando Porque fue un técnico Que estuvo con ellos Que vivimos junto La alegría Que hoy estoy viviendo Con Everton Y claro Es una situación especial Pero también Pasó con la unión Cuando ganamos La final a Colo-Colo Dos copachiles Una a Cobreloa Y bueno Lo de la selección También fue espectacular Lo de los Juegos Olímpicos Igual Pero este tiene Un sabor Como especial Yo no quiero dejar Olvidar del Vial La gente del Vial Que me han llamado De Concepción Los Rancaguinos Donde yo he estado Siempre tengo La gente me recuerda Con mucho cariño Pero hoy Estamos en Everton 32 años Yo justo el año Que yo llegué El año anterior Me salió campeón En el 76 De ahí Pura penuria Y ahora Me toca a mí La fortuna De devolverle nuevamente Un campeonato Con una ciudad maravillosa Que necesitaba Con una caldeza Comprometida Que es con la ciudad Del deporte Así que yo creo Que fue todo redondo Feliz Contento Pero si les quiero Pedir un minuto Yo generalmente No lo hago Pero Quiero este campeonato Es especial Para mi familia Porque los quiero mucho A mi señora A Nelly A mi hijo Julio César A mi hija Silvana A mi hijo Damián A mis nietos A mis nietos Los seis A Natalia A Diego A Felipe Están ahí Al Lucas Al Lucas Antonia Y Alta uno Alta uno Felipe Alborro el otro No importa Se me va a enojar Se me va a enojar Me va a recordar ahora Y a Felipe Nicolás No sé si me falta Nicolás Me faltaba el Nico Que es muy parecido A Leandro Delgado Pero Ellos creo que Para ellos Este triunfo Realmente lo están sintiendo Me acompañan Vieron el style Y se me va a enojar En Santiago Así que Les quiero A ellos Disculpa Que me arreglo No, no hay problema Nelson Hace Creo que un año y medio Dijo Quiero dirigir tres años más Tal vez cuatro Hoy día estamos ya En la cuenta regresiva De dos O esto lo alarga No, lo que pasa es que A ver Uno Cuando yo te nombré Recién Los nietos Los hijos que tú tienes Creo que vienen Tres nietos más en camino Así que ya tienen nueve Ahora la producción ¿No? En el medio Sí Me tienen medio Sorprendido Pero Fíjate que Uno siempre Que yo Mientras sienta Lo que siento Y con los jugadores Y que vibre Con esto Con un partido No importa que no sea la final Voy a seguir Cuando ya empiece A esto a cansarme Así como cuando jugaba Que me cansé Dije no juego más Y esto va a ser lo mismo Pero Plazo no hay entonces No, no hay plazo Además que Everton Quiere tener un contrato Un par de años Y después que pueda Seguir con la gerencia Vamos a ver Muchas gracias Felicitación Por ti Te lo que has hecho Bueno, ahí está Nelson Acosta entonces Vamos al corte Tanta emoción Cuenta Tanta alegría Tanta felicidad Que se esparce por todos Los rincones Del Sausalito Con el público Que no se quiere ir Everton es el campeón De la apertura Pausa y ya retornamos A Viña Del PSS Vivir primeros el futuro Presenta el compacto Del partido Rescatamos del primer tiempo Los dos palos Allá Y vamos al segundo tiempo Que fue absolutamente De Everton Por donde se le mire Unilateral Don Pablo Don Caco En los dos En los dos Tempranito Riveros Juan Luis González Riveros Gigena Miralles El 1-1 Importante Convertir un gol Tan temprano Era clave Porque en el primer tiempo Everton había tenido Las ocasiones Pero no No las había convertido Y siempre se dice Que el fútbol Es de momentos Ahora Nadie me va a sacar De la cabeza De que Gigena Pateó al arco Gigena patea al arco Queda en posición de gol Y está Habilitado Miralles Por Mena Viene en ese sentido El asistente Román De no tentarse A levantar la bandera Y a los dos minutos Se abre la esperanza Porque con 1-0 Le costaba 1 a Everton Para forzarle la larga Le llega la pelota Miralles Está claro Por ahí tú dijiste Pablo Suelta la marca Mena Mena va siguiendo Y llega tarde Como también Después afloja En el gol Que va a salir más adelante Yo no me pongo En la legión De aquellos que creen Que lo da costa suerte En esa legión No estoy Una de las buenas figuras De este Everton Vamos al minuto 4 Dos más tarde Delgado Riveros Este era el segundo Definitivamente De Jaime Riveros Así como sea En el minuto 27 En el minuto 27 Es el 2-0 El que da El que daba la larga El que facilitar El caso Mantenerse la igualdad Y los penales A mí se me parece Que Muñoz Tiene algo Por el recorrido De la pelota Dice tantos metros Porque la espalda Del defensor Se la deja Se la deja Para que vaya la quera Tal vez se fía En esa pierna Que si no me equivoco Es canío Como que intenta llegar Y a lo mejor ahí Ese segundo de duda Fue fatal Ese lebrado Que está Muñoz Como el mejor Arquero del campeonato En mi opinión Pero creo que le faltó ahí Algo más Siempre estas pelotas Suelen Crearle problemas A los arqueros Esta que nadie Pivotea Nadie Nadie entra En el segundo palo Y una consideración Ya en los dos goles Hemos visto a Riveros Protagonistas Esta es complicada Aquí viene la infracción De Meléndez Claudio Que jugó gratis Jugó gratis Si señor Si señor Por aquí hay las tarjetas amarillas Si Esta fue la última Que colmó el vaso Para Selma Que no tuvo grandes defectos Creo que echó mejor cuidado Y vendría esto La alegría Total Para los evertonianos Minuto 31 El Super Mirage Que rápido que es Tiene una picardía Velocidad Regate Es un jugador muy complicado Uno de los aportes Por años En la fútula chilena Y la trascendencia De un balón detenido Si Que significa un título Un título Este es trascendente Esto de Rivero Es espectacular Porque va Lo dirige Y esto es muy complicado Cuando pilla de espalda Al arquero Pero que solo estaba Y lo suelta Mena Que solo estaba Está muy solo Porque lo suelta Mena Fíjate Mena lo soltó en un momento Y fue fatal Y un goleador Como Mirage No perdona Ahí tiene que cabecear Un defensor El arquero Es imposible Porque va a atropellar No ve la pelota Pasa a llevar Con la posibilidad Que sea penal Claro Sale a mucho riesgo Claro Miralles ha sido Todo un aporte A mí me encantó La posición Digo de Xigena En el segundo tiempo Más pegado a Miralles Y desplazando A Ruiz Ya definitivamente Casi casi Como un volante externo Decididamente arriba Casi no colaboró Atrás Porque quedó con línea de tres Y Sabera Que se mandó Un partidazo Con la izquierda Guerrero abrazando a Selva Tras 32 años Everton Nuevamente se abraza Nuevamente es campeón Del fútbol chileno Ahora bajo La tutela De Nelson Bonifacio Acosta López Y los números no mienten Claudio Entre Canío Y Miralles 25 goles Inseparado En esta dupla Traverso Acosta Entel PSS Vivir primeros El futuro Presentó El compacto Del partido Y ahora Presentamos El momento Maestro MTS Que otro Momento Muchachos Momento De campeonato Que es el gol Que definió El título De campeón De Everton Ese gran Cabezazo Miralles El tiro Con pelota Detenida De Jaime Rivero Uno de los goleadores También de Everton Este fue El momento Maestro MTS Del partido Nos vamos Muchachos Felices De haber brindado Esta fiesta Al torneo De apertura Que llega A su fin Con Everton Clasificado Como Chile Uno En la Copa Libertadores De América Habrá comida Hoy en el camino Y habrá fiesta Seguramente En las principales Arterias Gracias por la atención Buenas noches Hasta siempre Chao De la Copa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Adidas, impossible is nothing Gane con Abastible y elija su premio Kit Tecno, Kit Cocina o Kit Baño Abastible, el balón regalón La tercera, piensa sin límites Presentó Campeonato Nacional de Fútbol